¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al especial de Perro Arranca Perseo! Bueno... Arranca Per... ¡Uh! ¡Lo que es Perseo! Mirá lo que es, ¿no? Pero te deben decir todo, ¿no? ¡Qué perro! ¿Lo viste, Perseo? Sí, ando perro. Pero además es gordote, Perseo. El grandote, caruchón, preparada. ¿Lista ella, vos tres amigas? La paseadora de Perseo. La paseadora de Perseo. ¿Y vos? La dueña. La dueña. ¿A qué te dedicas? Trabajo, ejecutiva de cuentas. ¿Ejecutiva de cuentas de una empresa grande? Seguros. Seguros. Preparada. Lista ella, Agustín, a ver cómo le va a Perseo. Y la paseadora. ¿Cuántos perros llevas? Unos cuantos. Unos cuantos. Pero en grupos de 10, 12. Hay que tener fuerza. Te digo, es difícil llevar muchos perros. Te tiran mal, ¿no? No, no. ¿No? No, es firme, es firme. Ah, es firme. Debe ser brava. Preparada, lista. Tira la rueda a ver cómo le va. A ver cómo le va a Perseo. Ahí está, pasa el Smart TV, pasa la heladera. En este día viernes, paro impar. Por favor, moto. A ver qué sale. Smart TV, sí. Perfecto. Bien, bien. Tres o más, Perseo. Muy bien. Tres o más. ¿Cómo llama la paseadora Perseo? Connie. ¿Y cómo lo llamas a él? Perrucho, perro, perro. Ah, al final es real. Chancho. Chancho, perrucho, perro. Llámen a Perseo. Vamos. Llámen a Perseo. A ver. Perrucho, chancho. Vamos, perrucho. Chancho, son tres o más. Tres o más, chancho. Ahí va, fue todo. Ah, no, es un chancho posta, ¿eh? Dale, dale, dale. A ver. Sí, lo hizo. Bravo. Muy bien. Arranca ganando. Muy bien. Muy bien. Bravo, excelente. Muy bien. Qué bien. Excelente. Mirá la repe. A ver, como la ciudad. El chochán, mirá. A ver. Qué bien. Qué cantativa. Mirá, 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 mirá. Qué lindo, por favor. Y esa trompa toda negrada, ¿viste? Sí, divino. Qué lindo. Un porte. Sí, eso. No puede ser más lindo ese perro, por favor. Se lleva el Smarty. Bravo. Muy bien. Preparada. Ahora ella tiene la gallina. ¿Hace ruido esa? Sí, para acá. Uy, cómo chilla esta gallina, mirá. Acá, acá. Pero sufre mal. Le están apretando. Ahí está. Mirá, mirá, mirá cómo ya registra, ¿eh? ¿Saben cómo se llama la perra? ¿Cómo se llama? Ramona se llama la perra. Buen hombre. ¿Tirá la rueda? A ver cómo le va Ramona. Eso, eso. Pasa el martiví, pasa heladera, el gran premio individual. Pasa moto. A ver, pasa la heladera, la moto. Bueno, la heladera, gran premio individual. Bien, bien, buen premio. La heladera, Lucila se llama ella. ¿De qué barrio son? De Núñez. De Núñez. Y son... Novia y hermana. Novios y hermana. Llamen a Ramona. ¡Nueve! 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 ¡De bravo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nueve! 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 ¡Sí! ¡Bravo! ¡Mirá! ¡Mirá la refe Ramona! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo va chupando agua! ¡Sí! ¡Se lleva la heladera nueve! ¡Tenía que tirar! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡A ver cómo lo hacía! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ramona! ¡Todos caen! ¡Y uno es el que queda! ¡Se lleva la heladera! ¡Escuchame! ¿Cómo se llama la perra? ¡Fulana! ¡Fulana se llama la perra! ¡Mirá ponerle Fulana! ¡Buen nombre Fulana! ¡Sí! Porque viste, se te tiene que ocurrir el nombre del perro. ¡Es verdad! ¿Cómo? Eran tres carrochurritas cuando nacieron. Eran Fulana, Sultana y Mengana. ¡Ah! ¿Las hermanas? Sí. ¿Fultana? No, ¿qué? Fulana. ¿Fulana? ¿Fulana? Fultana y Mengana. ¡Y Mengana! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ay! ¿Y te quedó Fulana? Esa es mía. ¡Tira la rueda! ¡A ver cómo le va a Fulana! ¡A ver! ¡Tira la rueda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Che! ¡Dos! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Sí! ¡No! ¡Esto es la noche de los mil premios! ¡Vos sabés que va a haber una noche donde ganen todos hoy, por ejemplo! ¡Qué bueno! ¡Tres o más! ¡Tres o más para Smart TV! Vamos que lo hace. Perdóname, estamos en un 100% de efectividad. ¡Ah, claro! O sea, pasaron dos, ganaron dos. Sí. Si gana, seguimos en un 100% de efectividad. Bien. O sea, es más fácil perder que ganar en un día como hoy. Sí. ¡Llamen, por favor, a Fulana! ¡A ver cómo le va a poner Smart TV! ¡No, iba a Chocha! ¡Dice acá gana! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Bien ahí, eh. Bravo, excelente. Eran tres, un poco más. Y lo hizo. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Qué bien! ¡Buen perfume el Rasta! ¡Ah, muy bien! ¡Mirá! Y ahí estaba, eh. ¡Mirá, che! ¡Tres de tres, eh! ¡Tres de tres! ¡Qué me contás! ¡Qué linda! ¡Qué linda fulana! ¡Es re fulana! Sí. ¡Mirá! ¡Re pulpite que no se le moja el pelo atrás! Sí. Como que tiene... ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué son? ¿Todos hermanos, primos? Hermanos y primos. Maestro. Todo tranquilo. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Nos sacás una foto? ¿Yo le saco una foto? Sí. ¡Dalme! ¡Ah, yo con ustedes! La otra vez. Me pararon en la calle. Sí. Dice... ¿Hacemos una foto? Y yo me puse... Dice, no, ¿me sacás? Uy, ya. Claro, pero yo me creía como que me habían conocido. Claro. Y no, era para que yo saque. ¡Ape! Te sentís tan huevón en esa situación. Y le sacaste, obvio. ¿Eh? Y le sacaste. Sí, saqué la foto, pero hice como... Ya me conocía igual. Yo me creía como que... Solo me quedé. A ver, saquemos. Ahí está. A ver. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. A ver cómo le va a Ema. A Ema. ¿Quién va? ¿Quién la rueda? Catalina. Catalina es hija de... Ellos. Ah, de ellos. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. ¿Francisco qué? Borgi. Francisco Borgi. ¿A qué te dedicas? Docente. Docente en dónde? En el Segundo Fernández de San Isidro. ¿En Segundo Fernández? El colegio Segundo Fernández. ¿El colegio ese dónde queda? En Mar Sobre Márquez. Sobre Márquez. Panoricana a dos cuadras. Ah, mirá. Escuchame. ¿Y vos a qué te dedicas? Chavosa y preceptora en otro colegio. En otro colegio. Muy bien. Preparado. ¿Listo? Tira la rueda. Bien. A ver cómo le va entonces. Espera Ema. A ver. Buen nombre también, Ema. Sí. De perro. Claro que sí. Pasa el Smart TV. Pasa la heladera. A ver. Bueno, bueno, bueno. Hasta el momento todos ganaron. Sí. Hasta el momento todos ganaron. Y Ema, te digo, tiene pinta que gana. Son nueve. Se llevan la heladera. ¿La ve difícil? No, pero mirá todos los primos llamando a Ema. ¿Cómo se llama el de la corbata? Juan. Juan. Juan, llamás a Ema, ¿eh? Todos tienen que llamar a Ema. Llamen a Ema, dale. Vamos. Llamen a Ema. Ay, por favor, dale. Vamos. Dale. A ver. Eso, Ema. No, Ema, no empecemos. No empecemos. Te está llamando Juan. Por favor, Ema, no empecemos. No empecemos la noche, ¿eh? Dale. Vení, por favor. Dale, Ema. Mirá lo que sé, Ema. Ema tiene experiencia, Ema. Ema. ¡Ema, comida, Ema! Ema, vení, Ema. A ver, vengan a buscar a Ema. Que venga el profesor, la preceptora. Dale, que venga. A ver, dale, dale, Ema. Ema, se mueve, Ema. Dale, Ema. Ahí va, ahí va. Dale, Ema. Dale, Ema. Vamos, Ema. Eso, Ema. Dale, Ema. Ema, a pasear, le dice. A pasear, Ema. A comer, a comer, a pasear. Ahí va, Ema. Sí, ché. Ahí va. Se animó. Vamos, vamos, profe. Vamos, profe. Ema, sí, ¡ah! Qué lástima. Mirá, Ema salía. Pero no podía, mirá. No pudo. Qué linda, Ema. Ahí estaba, él se animaba. Cómo lo miraba. Sí. Solo para él iba, ¿eh? Y ahí estaba. Cómo identifican al alfa, ¿eh? Y claro. Mirá, mirá. Iba Ema y no podía. Preparada. Lista. Solo uno no ganó. Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Eso, tira la rueda Magalí. Magalí, que no puede estar más espléndida. Ahí están ellos tres. En este viernes, especial perros. Bueno. Ah, pensé que la paro y paro. Por Smart TV 9. Llame Naki. Dale. Llame Naki. A ver, rito, vamos. Aquí, aquí, aquí. Oh, qué fraca. Aquí, aquí, aquí. Mirá, aquí. La velocidad de aquí, aquí, aquí. Con todo, con todo. La velocidad, che. Qué bárbaro. Pero la velocidad, eh. Sí, con todo. Tremendo cómo iba. Mirá, Aki, por favor. A ver. Mirá. Así lo siga, eh. Está muy bien cuando son tan rápidos, algo se tienen que llevar. Mirá lo que es. Qué velocidad. Mirá qué lindo, por favor. Aki. Llega ahora, ahora llega, ¿cómo se llama el perro? Cleta. Cleta, ¿vos cómo te llamás? Alfonso. ¿Vos? Lola. Lola, ¿y vos? Guillermina. Guillermina. ¿Papá, mamá, hija? No, sobrina. Sobrina, muy bien. Pero papá y mamá, ¿ustedes son pareja? Exactamente. Ah, ok. Muy bien. Con la sobrina. Y la carrera. ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Ya cinco años. Hace cinco años que están juntos. Y vos te fijaste el detalle, ¿no? Cuando pasó para allá, ¿qué hizo? Te hizo así. ¿Entendés? Una que es cariñosa. Es cariñosa. Es cariñosa. Cinco años. Y como, ¿entendés? Pasó y como si nada le hizo. Muy bien. ¿Entendés? La caricia. Eso son relajantes. ¿Eh? Lo aseguro. Lo asegurás. Ah, claro. Ah, lo asegurás. Como sos mío, le decís. Claro. Escúchame. ¿Y dónde se conocieron? De una fiesta de cumpleaños de una de mis mejores amigas. ¿Y quién chapulló a quién? ¿Quién caró a quién? Fue mutuo. Fue mutuo. Ah, ¿sí? ¿Ella fue también? Sí. Es mutuo. Ah, ¿te fue a hablar ella primero? Sí. Se puede decir que sí. ¿Se puede decir? Ah, ¿sí? Sí. ¿Que vos lo viste? ¿Te gustó? Algo así. Fue por teléfono. Empezamos por teléfono. ¿Cómo por teléfono? Ah, ¿lo había visto en la fiesta y lo llamaste? No. En realidad una amiga me pasó el teléfono para que le dé la dirección del lugar. Y nada. Se hizo el langa. Ah, se hizo el langa ahí cuando atendió. Sí, veníte para acá. Sí, sí. Ah, muy bien. Ok. Cinco años juntos. Preparada. Ahora la sobrina. ¿Tiene foto de perfil, Cleta? Tiene foto de perfil. Qué linda que es, Cleta, por favor. Tira la rueda. A ver cómo le va, Cleta. Con todo. Eso, dale, dale. Tira la rueda. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, bien, bien, bien. Y se aleja por los fierritos porque... Bueno, heladera. Heladera. Nueve por heladera. Tira, entonces. Nueve. Se lleva la heladera. ¿Se casaron ya ustedes? No. No, a fin de año. ¿En serio? Ah, bueno. ¿En qué mes? Diciembre. ¿En diciembre? 9 de diciembre. ¿El E? 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Muy bien. El 9 de diciembre. ¿Cómo son sus nombres? Alfonso y Guillermina. ¿Lo van a hacer en un salón? Sí, en un camping. Alfonso y Guillermina se están casando. Me gustaría que en este momento bailen al vals. Eso. No, pero dejame a mí, porque va a salir en el salón. No, no, te estamos ayudando. Te estamos ayudando. No, no, no. No, no, pero digo la cámara. Ah, la cámara. Porque yo lo de esto, si les gusta, lo pasan en la fiesta. No, no. Uy, el chabón me dice no. No, no, parece que no. No, es que era malísimo, no era malísimo. No pasamos, Guido, no te preocupes. ¿Vos lo pasás? Sí. Bueno. ¿Cómo era? Alfonso y? Guillermina. Guillermina y Alfonso se están casando. Y yo, Guido Casca, les decía lo mejor. Guillermina me prometió que lo pasaba. Ahí va. Que bailen el vals. Preparados, ¿listos? Muy bien, muy bien. Llame a la Cleta. Llame a la Cleta. Qué loco en mi video. Pero bueno, Guillermina me prometió que lo pasaba. Venga. Dale, dale. Ahí va. Eso, Cleta. Eso. Eso, Cleta. Venga lo que es. Venga lo que es. Qué linda que es Cleta, por favor. Venga, venga. Qué linda que es Cleta. Por favor. Dale. ¡Ah! ¡Ay, qué lástima! Qué lástima. El aplauso para Cleta. Me imagino a Guillermina diciéndole, pasémoslo, pasémoslo a Alfonso. Diciendo, mira Cleta. A ver. Mira Cleta. A ver. Iba Cleta. Ahí estaba. No puede ser más linda. Muy linda, eh. Pero que además que eso es... Vos sabés que yo tengo un camperón así. Ah, sí. Que es tipo como Cleta, es un Oshkosh. Ah, claro. Rebaja. En un momento mi mamá iba todo Oshkosh. Aprovechó, aprovechó. Me quedó. Era tan grande ya que me quedó. Me lo regaló. Está bien. Vengan, por favor. Vengan, vengan, vengan. Bueno, amigas. Hola. Amigas, todas. ¿Y cómo mamá? ¿Quién es mamá ahí? Ah, y una mamá. Mirá, estaba metida la mamá, pero claro, se camuflaba la mamá. ¿Y van todas a bailar siempre? Sí. ¿Sí? ¿A dónde van? Sí. Y depende. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto vale la entrada de un boliche? Sí, depende. ¿Nos pagan nunca? Sí. Sí pagan. Sí, no sabemos. ¿Por qué antes las mujeres no pagaban tanto? ¿Cuánto pagaban más los hombres? Ah, es verdad. Los hombres siguen pagando igual. Sí. Pero las mujeres a veces. ¿Cuánto vale una entrada de un boliche? 100, 150, 200. Te dan un jugo. No hay jugo. No hay jugo. Una consumición. Preparada. ¿Lista? Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Pasa la moto, pasa el Smart TV, pasa la heladera, pasa Parby Park. A ver qué sale. Pasa la moto. A ver, a ver. ¿Sabés que no es muy ganador esta noche? Y si va a ganar, quería la moto. ¿Quieren más, eh? ¿Quieren más? ¿Sabés que va a salir Smart TV? El perro se llama... Carlitos. Carlitos. ¡Vámonos! No, Carlitos. No, Carlitos. Llámen a Carlitos. Tiene que tirar tres o más. Dale. Llámen a Carlitos. Eso. Dale. Carlitos. 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 Dale, vamos a hacer. ¿Cómo es la que decía? La publicidad. A la casa de Carlitos. A Carlitos le usaba en el baño. Claro, claro. Sí, la mamá de Carlitos estaba... Carlitos. No quería más que le usen el baño. Ahí va Carlitos. 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 Eso, Carlitos. Mirá Carlitos. Sí, Carlitos. Mirá, va lento Carlitos, eh. Mirá Carlitos. Aquí, lo vi. Bien, bien. Si le salen más finitas, ¿ves? Dale, Carlos. Dale, Carlos. Le salen finitas del agua las patitas. Claro, porque es lento Carlitos, eh. ¿Sabés que Carlitos se tira tres o más? Carlitos tiene el Smart TV. Carly. 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 Carly, sí. Carlitos. ¡Sí! Carlitos. Mirá Carlitos. Bien, bien ahí, bien ahí. Bravo. Qué bien Carlitos. Mirá. Mirá Carlitos. Excelente. A ver. Ahí estaba, eh. Tranquilo. Mirá Carlitos. Lo tranquilo de Carlitos. Che. Es la noche de los mil premios, eh. Bien, bien ahí. Se siente. Me mata Carlitos porque sacaba la patita finita por el agua. Sí. Cuando se le mojaba. Es muy lindo. Carlitos. Tres o más, será Carlitos. Y resulta que Carlitos. Así que pensé que tiraba uno. Excelente. Rebotó en el fierro. Bueno. ¿Video de perfil tiene? Sí. ¿Sí? A ver el video de perfil. Homero se llama el perro. A ver el video de perfil. A ver. A ver. Uy, mirá cómo manotea la galletita. Qué bárbaro, eh. Claro, la manoteó, ¿viste? Ah, bueno. Mueve como una mano. No, me muero. Buen movimiento. Ah, bueno. Lo quiero ver desfilar en el agua. Tira la rueda. A ver cómo le va Homero. Eso. Tira la rueda. A ver. Ahí está. Ahí está. Pasa la heladera, pasa la moto, pasa el Smart TV. A ver, a ver, par o impar. El perro de las manos. Bueno. Par o impar. Bien, bien, bien. Si queda uno, tres, cinco, siete o nueve, me dicen impar y ganan. Si piensan que va a quedar dos, cuatro, seis, ocho o diez. Impar. Impar tiene que quedar. O sea, tiene que tirar o uno, o tres, o cinco, o siete, o nueve. Exacto. ¿Está bien? Sí. Ok. Llame en Homero. Llame en Homero. 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 Ay, por favor, que tire impar. Ay, por favor, que tire impar. Ay, por favor, que tire impar. Dale que lo hace. Dale que lo hace. Dale que lo hace. Dale que lo hace. A ver. A ver, a ver, impar, 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 impar. Tiró. Un, dos, tres, cuatro. Ah, tiró par. Ay, 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 ay. Tiró par. Vamos, Homé. Homé, tiró par. Mirá la repe. A ver. Cuatro, tira. Si tiraba tres o cinco. Sí. Ah, me da una bronca que me tiró. Y sí, y sí. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Qué lindo es. Claro, esas patas son manos. ¿Viste cómo agarraba la galletita? Sí, sí. Tenía que tirar impar. Y claro, uno estaba bien. Tres también, pero cuatro. Tira. Cuatro. Bueno, qué lunga la familia. Qué buena altura el hombre. ¿Cuánto mide tu marido? Uno, noventa y ocho. Uno, noventa y ocho. Eso es buena altura. Pero además, lo bueno que tiene es buena altura. Sí. No sé si te lo deben haber dicho, pero buena... Buena figura. Buena figura y buena distribución de esa altura. Mi abuela. ¿Tu abuela? Sí, mi abuela, la única. ¿Te decía eso? No, mi mujer. ¿Tu mujer te dice? No, pero mirá, abranse un poco los petizos. ¿Ves? ¿Ves qué tiene? Él es muy alto, pero tenés buena distribución, ¿entendés? Porque claro, en frasco chico todo se distribuye más fácil. Como que miti miti, se reparte lo que puede en una altura. Pero en esas alturas a veces quedan con las gambas muy arriba. Ah, es verdad. ¿Entendés? Y con el torso chiquito. Sí. O viceversa, le llega la panza hasta la rodilla, ¿entendés? Hay que distribuir mejor. Ahí. Está perfecto. ¿Preparada? ¿Lista? Gracias. ¿Tira la rueda? Dale. A ver cómo le va. ¡Eso! Con todo. ¡Eso! Bien, bien, bien. A ver, Atos. Atos espera. A ver cómo ayudan a Atos. Y a ver qué sale. Pasa la Smart TV, pasa la heladera, pasa paro y paro. Bien. Tiró Claudia moto. Bueno. Moto, pero tienen que decir cuántos. Sí. ¿Cuántos? Siete. ¿Siete dicen? ¿Vos? Siete, sí. Siete. Siete. Siete, siete. Siete, siete. Ok, siete. Llamen, por favor, a Atos y tira siete. En la moto, cero kilómetro. Atos. 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 Atos, vení, mami, vení. Atos. Ay, pobre, creí que hay. Ah, claro, claro. Y ya no hay. Venga, eh. Y ya no hay. Siete, siete. Tiro siete. Tiro cinco. Ay, tiro seis. Tiro seis. Tiro seis. Por uno. Ah. Qué importa. Te juro que vi siete. Bien, bien. Hay uno que quedó. Ay, ay, ay. Mira la red. Pensé que eran siete. A ver qué pasaba. Ah. Bien, ese metía. Ay, Atos, que iba. Sí. Atos se le mueve la cola. Timonea con la cola, Atos. Y a ver. Ay, ay. El momento ahora de la familia. Espléndida la familia. Viernes a la noche. El tipo, ¿cómo es tu nombre? Cristian. ¿Y ellos son? Mi mamá, mi hermana y mi sobrina. La mamá, la hermana y la sobrina. ¿Y la mamá manda? Sí. La mamá manda, eh. Se nota que la mamá manda, eh. ¿Sabes? Sos hermoso, Guito. Gracias. Y es muy matriarcal el sistema. Muy que la mamá manda, ¿no? Olvidate. Olvidate. La mamá manda. Perfecto. Tira la rueda. A ver cómo le va, Simón. A ver. Eso, Simón. Espera a Simón para saber. A ver. Cristian. Tira la rueda, Cristian. Eso, eso. Cristian, tira la rueda, Simón espera. Sí. Te digo viernes a la noche, me estoy claro, se me mezcla Simón y Cristian. ¿Qué pasa? Ay, nueve. Nueve tiene que tirar. Sí, Olvidate, la tira, la tira. Pero puede. ¿Cómo se llama usted? Emilia. Emilia. ¿Puede Simón tirar nueve? Ay, roguema, por favor. ¿Vos vivís con Simón? Sí. Ah, sí. ¿Y con él? No, no. Él vive a fondo de mi casa. Yo soy la dueña de la casa. Ah, vos sos la dueña. Por eso te vi que vos mandabas todo. Es la dueña del perro. Es la dueña del perro. La dueña de la casa. ¿Y este cómo se porta? Muy bien. Es mi vida. Lo amo con toda mi alma, con todo mi corazón. Es buen muchacho. Sí. Se nota, se nota que soy buen. Bueno, bueno. A poco de su agua. A ver. Se nota, se nota. Ah, no, no, pero... Yo decía de Simón. Ah, pero... Ah, Simón. Pero, ¿qué? Hablaba del perro. Yo decía... Yo pensé que hablaba del hombre de tu hijo. No, yo pensé que cuando dijiste mi vida es mi vida. Y él dijo, yo sí, es verdad, se nota que soy bueno, decía él. Pero no sé que era para mí, ¿viste? No, vos dijiste, nunca me dijo eso. No. No, no, así lo amo con toda mi vida. Bueno, así lo amo también. También, también a él también, ¿ok? Sí, perfecto. Escúchame. Y buenazo, Simón. Sí. Sí. Recompañero. Lo amo, lo amo con toda mi vida. ¿Y a Cristian? También. ¿Cómo cambia, no? El tono. ¿Cómo cambia, no? Vos fíjate, ¿a Simón cuánto lo querés? Un montón. ¿Y a Cristian? Un montón. Guido, basta. Te amo, Guido. Pará, nos quiere más a todos menos a vos, ¿eh? Me está haciendo que afirar. Un besito, por favor, Guido. Un besito. Un besito, sí, de Cristian. No. Ah, tío mío. Tucho, tucho. Bueno. Permiso, Flaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero presto. Ahí está. ¿Y Cristian? También. Bueno, ahí está. Y ahora Cristian. Él no me deja hablar, sino yo hablo más. ¿Quién no te deja hablar? Él, Cristian. ¿Cristian? ¿No te deja hablar? Pero le va mal con ese asunto. Con lo que habla. Escúchame. ¿Y un abrazo para Cristian? Sí. Ahí está. Eh, eso. Sí, claro. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Mira, mira, esa Cristian, te digo, Cristian, es un fenómeno. Alguien debe estar diciendo, Simón, dale. Sí. ¡Mira, Simón! Dale. ¡Sale, Simón! Vamos, sí, vamos. Dale, Simón. Eso, Simón. Simón, Simón. Simón, Simón. Mirá, Simón. Mirá, Simón. Con todo, vamos. Sí, Simón. Simón. Simón, Simón. Vení, Simón. Vení, Simón. Simón, Simón. Simón. Simón, Simón, Simón. Nueve. ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Y ahora no sigo vos? ¿Yo sigo? No, no, no. ¿Estás tropilando? Sí, sí, sí. No sé. No sé lo que tenerlo, Simón. Te digo que me quiero ir a morfar con ustedes de acá, ¿eh? A ver. O sea, estoy... ¿Quién es donde vengo? ¿De San Fernando? De San Fernando. Qué lindo San Fernando, ¿eh? Claro. ¿Qué nos pasó, hijo? ¿Qué pasó? No, se nos quedó el auto. Ay, Dios mío. Bueno. Que lo sigamos. Pero bueno. Bueno, la próxima. La próxima será. Sí. ¿Puedo venir? Sí, podés venir otra vez. Bueno. Pero lo traes a Cristian, ¿no? Sí, si no, la viene sola. Ah, bueno. Perfecto. Mirá, Simón. Mirá, Simón. A ver. Iba, iba. Mirá, vete. Ay, Simón. Ay, Simón. Tenía que tirar nueve, Simón. Y no podía. Ay, ay, ay. Ay, la preparada, ella. ¿Tenés un ídolo, una ídola de la televisión? Natalia Oreiro. Te juro, pero de verdad, hubiera quedado yo re bien en tele. Yo hubiera dicho que vos era, porque vos tenías como ídola a Natalia Oreiro. Sí. Por el peinado. Porque una vez Natalia Oreiro tenías... Me lo hice en B. ¿Eh? En B, viste que tenía en B. Ah, claro. Como en B. Pero vos lo tenés en B. Me lo hice. ¿Alguna vez lo tenés en B? Por ella, sí. Ok. Natalia Oreiro. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Tira la rueda? A ver cómo le va. Eso, que tiene como ídola. Lo tenía en B, che. Es verdad, ¿eh? Sí. Re raro, ¿no? En B. Pero es verdad que lo tuvo así. Sí, lo tuvo así. Brownie se llama el perro. Ah, mirá. El brownie que... Es difícil que el brownie sea bueno, bueno. Es verdad. Porque el brownie siempre, a veces, está más seco de lo que... Sí, sí, sí. Viste como... Tiene muy buena pinta el brownie. Te ofrecen un brownie, uno agarra. Sí. Y cuando muerde, dice, no es lo que soñé. Claro. El brownie siempre es menos de lo que soñaste. Sí, sí. En este caso, tiene que tirar nueve por Smart TV. Bien. Brownie, ¿a qué te dedicas? Empleado. ¿Empleado de dónde? Del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Es tranquilo ahí, ¿no? Sí, a veces. Mi madre. Llamen, por favor, a brownie. A ver cómo le va. Eso. Brownie. Tiene que tirar nueve. Es empleado del Ministerio de Justicia, él. Brownie, dale, brownie. Vení, brownie. El rey brownie, ¿eh? Brown, brownie. El color ese marrón azul. Vení, brownie. Vení, brownie. Brownie. Vení, vení. Vení, vení. Ahí va, ahí va, ahí va. Brownie. No, brownie. Es lo más dulce. Tomá, con él. Es lo más tierno. Brownie. No, quiere un brownie. ¡Ah, vamos, brownie! Sí, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. ¡Uy! Repiqueteó bien. Mirá lo brownie. Es perro ternura. Mirá. A ver. Es que tiene como... Es despatarrado. Mirá, mira. Sí, sí, sí. Es el andar. ¿Ven que se mueven tipo los caballitos esos que le compras a los bebés? Claro. Como con las dos patas para un lado y para el otro. Mirá como, mira. De paseo iba, brownie. Y ahí como que dice, en un momento, me pego la vuelta. Sí. Se vuelve brownie. Y arranca, es que lástima, porque cuando pasa brownie, me faltaba preparado. Una pena. ¡Listo! El tipo tira la rueda. ¿Sabés la marca de tu camisa cuál es? Sí. ¿Cuál es? Debré. ¿Cuál es? Debré. Es de Chiché. ¿Cómo? De Chiché, el local. Ah, lo tiene claro todo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Tira la rueda. A ver cómo le va. A ver. Eso. Es que a veces uno tiene la ropa y no sabe bien qué marca tiene. Y hay veces que sabés, ¿viste? Cuando tenés el cocodrilo, como que elevás el pecho. Uno de los pechos te queda más... Sí, como que sentís más la tetilla. Moto. Moto. ¿Cuántos tiene que tirar? Seis. 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 Si tira seis, se lleva la moto rojo. Cachorro, ¿no? Sí. Dos años. Dos años. Llamen a Rocco. A ver cómo le va. A ver, cachorro. Rocco. Rocco, vení. Rocco. Rocco, vení. Rocco. ¿Estás cortado? Rocco, vení, vení, vení. Lo operaron. ¿Le hicieron un perjado? No, lo habrán operado de algo. ¿Lo operaron? Y por el corte. Pero lo tiene rata, me parece. Ah, sí. Rocco. ¿Cómo que le hicieron capa? No, puede ser. Rocco, vení. Rocco. ¿Qué tiene Rocco? Ah, sí, tenés razón. Me parece que le hicieron una onda. A ver, Rocco. Vení, vení, dale. Vení, vení, dale. Vení, roco. Veré el modelo, roco. Vení, vení, vení. Hele el capito. Como si te diera un suéter, andá. Venga a buscar a Rocco. Venga a buscar a Rocco. Rocco, dale, Rocco. Vamos, dale. Rocco, dale. Vamos. Rocco, ahí está. Vamos, vamos, dale. Roco, roco. Ahí está. Vamos. Roco, va. Dale, Roquito. Roquito cachorro, roco. No, no quiere Rocco No, está bien la Rocco Vení, vení, vení Pero mira, la comida invisible Le da No quiere Rocco El aplauso para Rocco Si quiera no puede ser más lindo Rocco A esa altura los perros son una cosa de loco Después por ahí se ponen más feuchos Pero ya está re encariñado Igual que las personas Nos pasa a los perros lo mismo Ahora llega Mancha Llega Mancha La hija de José ¿A qué te dedicás José? Ahora estoy desempleado Estoy empezando un emprendimiento propio ¿Propio de qué? De barman Barras Eso es bueno Hay que ver Porque hay muchos también Hay mucho chanta Sí, las rellena, las botellas Ya andás a ver el cuento que te meten Te meten como cualquier porquería ¿Adentro? Sí, a las bebidas Sí, ¿no? Sí Bueno, preparado, listo ¿Cómo es llamar? Se me fue ¿Vas a tirar vos? ¿Quién tira? Tira a ella Ok, ¿cómo se va a llamar la barra? No, todavía no sé Bueno Después te paso el nombre Ok Ok Ok, preparada ¿Lista? Tira la rueda A ver cómo le va a ella A ver, vamos A ver cómo le va a ella Par o impar Par o impar Ah, par o impar Par o impar Uno, tres, cinco, siete o nueve O dos, cuatro, seis Ocho, diez Eso es ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Uno, par o impar Par 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 Dale Preparados Listos El papá y la hija Tener una hija es una cosa diferente ¿No? Un hijo Así dicen los papás de nenas Más lindas como es ella ¿Preparados? ¿Listos? Dale Llamen A Mancha 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 entonces Bien Claro Tiene que quedar par Mancha Dos, cuatro, seis, ocho, diez Vení Manchi Vení Manchi A ver, vamos Manchi Vení Mancha 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 Vení Mancha Vení Mancha Eso Mancha Dale, vamos Mancha Vení Mancha 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 Vení Mancha Vení Mancha 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 Dale Mancha Ahí está Mancha Mancha Ahí te vio Ahí te vio Vamos, vamos A ver quién quiere Mancha Vamos, vamos Sí Dale, vamos Ahí quiere Vamos, vamos Ahí quiere Dale, dale Mancha Dale, Mancha Dale, Mancha Dale, dale, dale Como que quiere Dale, dale, dale Ahí va, ahí va Claro, ese le empujó Dale, vamos Vamos Eso, eso Eso Bien, bien Par, par Quedó par A ver Quedó par Oh, no Mirá vos Mirá la rep Mirá, fíjate A ver Pero si venía todo saliendo Sí, sí Casi, eh Ay, ay, ay Y a ver Se animaba Tenía que quedar par Pero quedó impar Mirá Y a ver Ay, ay, ay Ahora llega ella Sola Sí Sí, sola ¿Estás de novia? No ¿Y amigas? Mi papá está por ahí atrás Ah, tu papá Pero no quería pasar tu papá Papá no No, no quería pasar Porque le da vergüenza Ok, pero te vino a acompañar Sí, obvio Dijo sí, pero yo voy a acompañarte Está todo por ahí atrás Pero no paso Ok, levanta la mano No, no lo vamos a mostrar Saludá, papá Oh, está bien Ahí está Pero no lo quiere Porque le da vergüenza Saludá, papá El tipo tiene una vergüenza ahí Se mete con el celular Todos mandamos eso Está filmando Ah, está filmando Perfecto Ok Pero si está saliendo mejor ¿Eh? Bueno, pero para Para tenerlo Muy bien, perfecto Preparada entonces La hija Micaela Tira la rueda A ver cómo le va entonces A ver, papá Se filma todo Claro, por si se pierde algo El tipo dice Yo voy y la filmo Claro Claro Está bien Porque querés tener todos los registros Sí, sí A ver Par o impar Lo tiene que decir ella Yo no sé qué dirá el padre Par o impar Par, dice el padre Bueno ¿Vos qué decís? Par Par Ok Llama a Tommy Llama a Tommy Dale, dale Eso Tommy Tomy, mira lo que es Tommy Tomy, vení Tomy, vení Tomy, vení Está todo gaspeadito Tomy, Tomy, Tomy Vení, Tomy, vení Mirá lo que es Tommy Ah, no puede ser más ciruja Tomy Es ciruja Tomy, vení, papi Vení, vení Vení a buscar Vení a buscar a Tommy Papi, papi Tomy Ahí está, dale Ahí, Tommy, Tommy A ver Es ciruja No le digas así No, pero como ciruja bien Digo, sí, tiene razón Claro, ¿qué le decís ciruja a mi perro? Ciruja sos vos Pero no, yo se lo digo como cariñosamente Sí, sí, es hermoso Pero pande cualquiera A ver, ¿lo hizo? A ver ¿Eh? ¿Qué dijo? Par Par, par, par Par Sí Sí Par ¡Excelente! Bravo Mirá, mirá todo Bien ahí, eh Bien ahí, bravo Ahí está Salto, mirá, eh Sí Es hermoso, eh Eso Y a ver Muy bien Muy bien Muy bien Y lo hacía, eh Ahí está Y claro, es par Porque tira ¿Cuántos? Cuatro Cuatro Bien ahí Ya te agarran Bueno Eh, ahí está Ah Hola ¿Cómo va, maestro? Todo tranquilo Mucho gusto Perro lazarillo Perro guía Perro guía Perro guía ¿Lazarillo se dice? Es una forma un poco antigua Pero también se usa El lazarillo de Tormes Ah, bueno Y ahí estaba No era un perro No, no era un perro Pero Ese era un pibe Que lo tenía Era un pibe Era otra historia Otra historia Lo que digo es que ahí siempre me quedó la palabra lazarillo Claro, claro Bueno, porque lazarillo no es nada más que un perro Exacto Es quien guía, digamos, ¿no? Era, es un medio antiguo eso La idea era difundirlo un poco El uso del perro guía Y bueno Y que tiene libre accesibilidad Para entrar a todos Los medios de transporte Restaurantes ¿Qué raza es este? Ovejero Pastor alemán Ovejero Ovejero Pastor alemán Exacto Bueno, vamos Esperá Vamos a tirar la rueda primero Dale Vamos a tirar la rueda A ver Entonces Te lo dejo un poquito No, tenelo si querés Dale Y después yo lo llevo para allá Para que Oíme una cosa Escúchame Ahí está perfecto Agarrás del fiel ¿Cómo es tu familia? Mi mujer, Diana Marina y Martín Mis hijos Marina, Martín ¿Tus hijos? ¿Cuántos tenés? Dos Dos hijos tenés Ya son grandes Ya son grandes ¿A qué se dedican? Estudian ¿Qué hacen? Un tiro a la rueda Perfecto Biología Biología Y producción vegetal Y producción vegetal A ver qué sale A ver qué sale A ver, a ver, a ver, a ver Bueno Escúchame El perro El perro ¿Cómo se llama? Nagoudi Nagoudi ¿Vos qué le pusiste Nagoudi? No, ya te lo dan con un nombre Ah, ya te lo dan con un nombre Cuando son guía Exacto Che, pero se echó O sea Sí, es medio Está jubilado Este está jubilado Ya tiene 12 años Así que Ah, está bien Ya está jubilado Pero bueno Pero espera Vamos para allá A ver, vamos, vamos, vamos Nos ubicamos Y después me lo das Dale A ver, por favor Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está Perfecto Y ahora Y ahora Yo lo llevo Dale Ahí está A ver qué pasa Yo lo llevo A ver qué pasa Tres o más Es Smart TV Es Smart TV Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí va Muy bien Eso Muy bien Ahí está Perro guía Perro guía Qué lindo que es No, no puede ser más divino Hermoso No puede ser más divino Mirá lo que es No, no, no Es precioso Ese perro Sí, sí Escuchame Y entonces Sí Ahora lo llamás ¿Cómo me decís, Esteban? Nagoudi ¿Cómo? Nagoudi Nagoudi Escuchame Tiene que tirar Tres o más Dale Ahora lo vas a llamar Está en el canil Ya Llamalo Nagoudi 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 Tranquilo Mirá un perro guía Mirá un perro guía Eso Nagoudi Nagoudi Es como así Mirá, mirá, mirá No se altera Qué maravilla Qué maravilla Ganó, ganó, ganó Ganó, ganó Claro que sí Bravo Excelente Muy bien Bravo, bravo, bravo Gracias No, no Gracias a vos Muchísimas gracias Qué bien Nagoudi Che, la tranquilidad Es tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Divino Tranquilo Como tiene que ser Y resulta Que Esteban Y Nagoudi Perro guía Nagoudi Qué bien Qué lindo Mirá Nagoudi A ver Mirá Nagoudi Tiene el Smart TV Bravo, bravo Bravo Muy bien Se me tira Che, pero no se puede creer Pensá Que este perro Nos guía a las personas Y la tranquilidad Increíble El entendimiento Pero de verdad Todo es como si nos hubiera tranquilizado Sí, es verdad El perro Con su Con su carácter Sí Mirá, mirá, mirá Mirá Qué bien Incluso caminando en el agua Y todo Tranquilo Súper relajado Qué divino Ahí me decía Claro Este Mirá Es un perro con experiencia Bien Bien ahí Preparado ¿Listo? Tira la rueda A ver cómo le va Eso Pasa moto Pasa Smart TV A ver Vamos Sí, vamos Y Bueno Bien Esto es Sigue llegando A los mil premios Lo sé Muy bien Lo sé Tienen que llamar Jack ¿Se llama? ¿Quién le puso Jack? Jack Ellos dos ¿A qué te dedicas vos? Trabajo con mi esposo ¿En qué? Una agencia de lotería ¿Pelean? No, más o menos Nos dividimos los turnos ¿Cuál fue el premio más grande Que sacó la lotería De la agencia? Sí, hubo Hubo bastantes ¿De qué? Premios chicos Bueno, de un millón ¿Un millón de pesos? Sí ¿Con cuál se sacaron ese? Con poseada Quiniela poseada ¿Quiñela poseada? Sí ¿Cuántos números había que pegar? Ocho ¿Ocho? Ocho ¿Un millón? Un millón ¿Te hacen descuento después? No La quiniela poseada no Ni quiniela ni poseada Ni tombolina ¿Eso no hay descuento? No O sea, te dan derecho Cuando vos el cartel de un millón Te llevas un millón, ¿no? Sí Porque a veces te dice Que te da una bronca Te iban sacando impuestos Y eso Pero no No Es el horario de protección al menor Bueno Y ahora va a ganar Jack No en la poseada Va a ganar acá Mirá A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público Llame por favor A Jack A ver Jack A ver Jack A ver Jack A ver Jack Por favor Tres o más Pensá que la poseada Es con ocho números Claro Jack Esto es más fácil Y sí Porque ocho hay que pegar Pero Jack No tiene que ser Ahí va Eso Jack Eso Bien 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 Mirá Jack Ese Jack Sí Jack Dale que nos vamos Sí Jack Dale que nos vamos Tres o más Tres o más Jack Jack Tres o más Jack Tres o más Jack Jack Lo hizo Sí Lo hizo Ya está Bravo Bravo Qué lindo Jack Muy bien Muy bien Pero ¿Estás contento? Sí Son tranquilos de familia ¿No? Sí Mirá que loco Tranquilos Porque reganaron ¿Viste? Pero los pibes Sí Ah no Los míos te hacen un bolón Mirá Jack Mirá A ver Qué bien ¿No? Muy bien Chicos así ¿Viste? Muy bien Bien educado Bien ahí Bueno pero educado Además no son eufóricos Porque uno puede Por ahí ser educado Claro Si quedan tranquilos Sí Mirá Jack Está bien tranquilo Jack Son todos tranquilos En la familia Y ahí estaba Y va Jack Bien la noche De los mil premios Bien Tres o más Bien Bien ¿Preparada esa? ¿De novia? Sí ¿Hace cuánto? Va a ser dos años ¿En serio? Sí ¿Y vino él? No, no vino No vino Está trabajando ¿Qué labura? Taller de aparado ¿Cómo? Taller de aparado ¿Taller de? Aparado Eso lo que hacen zapatos Y todo eso ¿Taller de? Aparado De aparado de zapatos ¿De aparado? Sí Sí, así se dice Se dice aparador o mesista ¿Cómo? Se dice aparador o mesista Ah, de aparador De aparador, exactamente O mesista O mesista ¿Y qué hacen ellos? Son los que arman y formatean los zapatos ¿Qué zapatos? Los zapatos de dama, de hombre, todos Aló Los que usamos Sí, las mujeres Ok, bien ¡Tirá la rueda! A ver, vamos Eso Eso Ahí está, tirá la rueda A ver que sale A ver, pasa, 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 moto Pasa Smart TV Pasa lavarropas Me gusta A ver Ay, no Bueno, está bien Bueno, bueno, bueno Ocho, ocho Smart TV Suki se llama Ah, mirá Ya mira Suki Suki, 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 Suki ¿Cómo que lo hace? Suki, 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 Suki Suki, Suki Y acá vamos Dale Suki, dale Suki Ay, volvete con leche Sí Me gusta Por favor, por favor Ocho, ocho, ocho Ah, no, falta uno Decís par es impar Decís par es par Decís Ocho Y sí, siete Mirá la rempe A ver Y ahí estaba, eh Mirá vos Se animaba, se metía Mirá vos, me caigo Me caigo Y Me levanto Y claro Eran ocho Me mata como tiene la cola hacia arriba Sí Para, vos sabés que eso te hace el equilibrio Ah, no sabía, ¿en serio? Sí, de hecho cuando se te cae la cola Ya estás medio O sea, no Los perros lo abusan como timón Pero las personas también, ¿no? ¿Viste? Cuando tienen la cola más parada Estás más erguido Estás mejor ¿De novios están ustedes? No, 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 no Es el hermano del de mi novio Los dos Ah, los dos hermanos de tu novio Sí, somos hermanos Y ella es la novia de mi hermano mayor ¿Y tu hermano mayor? No pudo venir Se enfermó ¿En serio? ¿Qué tiene? No, le agarró fiebre Le agarró fiebre ¿Cuánto? ¿38? ¿39? No, ¿en cuánto está? 38 Ah, esa, viste, es remable Pero siempre te dicen, controla Porque si se va a 40 Claro, claro ¿Cuándo se va a 40? ¿Cuándo? A las 2 de la mañana ¿Ah, sí? Cuando vos no sabés qué hacer Esto es un desastre A las 7 de la tarde estás en 38 Una cosa así Ahí empieza a subir A las 2 de la mañana, 40 Y ahí, tenés médico, estúpulo Qué bajo Tira la rueda A ver cómo le va Con todo Eso, eso Al novio Al novio Rocky Le va a llevar Smart TV Heladera Ahí va Moto Y que se mejore A ver A ver, a ver, a ver Sí, sí Me gusta la moto Me gusta la moto En este especial de viernes Eso, bien, bien Salió de todo Sí, es verdad Salió de todo Y cuando no salió Estuvo ahí, cerquita Es verdad Decime, por favor Vos, flaco ¿Cuántos tiene que tirar? Cinco Cinco Ok, ok Te dejas influenciar Son cinco Llamen, por favor A Rocky A ver cómo le va Rocky, Rocky Rocky, Rocky Rocky, Rocky Mira la trompa de Rocky Rocky, Rocky, Rocky Mira Rocky Decime si no es un señor en un bar Sí Mira Rocky Decime si no pide Rocky, Rocky, Rocky Que me ha cortado mitad y mitad Rocky, Rocky, Rocky Rocky, Rocky Rocky, vení Rocky No, no puede ser más lindo Rocky Rocky, Rocky, Rocky Ay, no lo veo a Rocky igual, eh ¿Quién ha decidido no salir, eh? Es impresionante Vos ya lo ves Rocky, Rocky, Rocky No quiere salir de aquí Este perro si le falta hablar Falta que diga Yo nunca voy a salir de acá Mirá Mirá la expresión Rocky, 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 dale Dale, dale Rocky No, porque yo interpreto Claro, está bien O sea Rocky, Rocky Rocky, Rocky Rocky, Rocky, Rocky Rocky, 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 Rocky No quiere, ¿no? No, no quiere. El aplauso grande. No quiso Rocky. No quiso Rocky. Ahora llega Shiloh. Ah, mirá. Shiloh. Shiloh. ¿Por qué le pusieron Shiloh a Shiloh? ¿Por qué llama Shiloh? Es el primer regalo. O el Mesías en hebreo. En hebreo, Shiloh. Claro. Y Shiloh es el... ¿Y Shiloh no era el mercader de Venecia? En la película. En hebreo, Shiloh... El nombre es Shiloh. Claro, Shiloh. Pero este es Shiloh. Y en hebreo quiere decir... El Mesías. El Mesías. Que siempre va a llegar, no llegó. El Mesías. Igual hay discusiones en el judaísmo acerca del Mesías. Bueno, como en todas las religiones, ¿viste? Hay miradas sobre ese tema. No me quiero expandir, loco. Bueno, bueno, ok. Porque son cosas muy sensibles que cada uno cree de una manera y cree de otra, pero todas las religiones... Conducen a lo mismo, ¿no? Bueno, los cuentos de las religiones son todos fantásticos. Sea la religión musulmana, sea la religión católica, cristiana, judía... Todas las religiones. Los cuentos de las religiones son todos bárbaros. Son geniales, claro. Después los tipos a veces las arruinan. Es verdad. ¿Tirá la rueda? A ver cómo va. A ver, repas. Eso, tira la rueda. Con todo. Ahí está. Ahora lo que sale. Martimila va ropa en moto. Claro, porque las religiones lo único que tienen que hacer es leer, ¿viste? Por ahí no escuchar tanto. Quiero como que leer e interpretar, porque si par o impar, par o impar, Shailo, entonces... Par. 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 Dicen par. ¿Tu nombre es? Ailín. ¿Cómo? Ailín. Ailín. ¿Y el tuyo? María. María. Ailín y Geraldine. ¡Llamen a Shailo! ¡Llamen a Shailo! Ahí está, sí, dale, Shailo. Vamos, vamos, vamos. Que pusimos un nombre como para charlar hoy. ¡Llamen, Shailo! Dale, mira, Shailo. Qué lindo es Shailo. ¡Y a ver! Shailo, sí. ¿Dejó? ¿Qué dejó? ¿Sí? No, para que vuelve. Dijeron par. Dijeron par. Vamos, gordo. Ahí estás. Lo hizo. Pará, pará, pará. Dale, vení, vení. ¿Sí? Shailo. A ver, Shailo. No, 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 no. Sí, sí. Ay, no, 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 no. Ay, no, que no tire ninguno más. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí. Vamos. Vamos. Vamos, gordo. Vení. Vamos. Bravo. Es una película. Qué sufrimiento. Che, qué sufrimiento. Por favor, Stephen King. Mirá, mirá. Shailo. Tenía que tirar par, pero Shailo iba y volvía. Sí. Iba y volvía. ¿Por qué le habían puesto el nombre? Por el Mesías. Iba y volvía. Eso. Iba y volvía. Y al final, cuento feliz. Ahí está. Lo hace Shailo. Ay. Ahí ponía supenso. Por favor, hasta ahí no había ganado. No. Y ahí había ganado. Pero claro, no terminaba de pasar. No terminaba de pasar. Shailo. Oh. Y ahí lo hacía. Bravo. Muy bien. ¿Tiene video de perfil? Sí. A ver el video de perfil. A ver, por favor, video de perfil. A ver. A la radio. Oh, qué buena esa aplicación, viste, de los... Esa función. Che, ¿y le pusieron la protección a la pileta esa? Sí, obvio. Es más cara de vidrio, ¿no? Ah, mirá, claro. No era en mi casa, justo. Ah, no era en tu casa. Sí, nada que ver, igual lo que vi. Pero eso es un blinding. Sí, sí, sí. Te queda todo vidrio. Sí. Tirá la rueda. A ver, ¿cómo le va? Buena pileta, ¿eh? Vamos, parte. Y hay que protegerte, digo. Tirá la rueda. A ver, vamos. Sea de vidrio, sea de red. O lo que sea. Sea de lo que sea, tenés que proteger porque... A lo seguro, claro. Es un segundo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Es un segundo. Sí. Viste, uno piensa, claro, pero yo lo voy a estar mirando, pero es un segundo. Es un segundo, sí. A ver, a ver, a ver. Bueno, nueve. Nueve. Smart TV. Ok. A ver. Dale, Juan, 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 vamos. Llamen a Cleopatra y a ver cómo le va. A ver. Nueve. Nueve por Smart TV, sí lo hace. Nueve, nueve, nueve. Eso, eso. Ah, no, qué belleza. Nueve, 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 nueve. Ah, chelafuria. Muy bien, mirá cómo lo hacían, cómo salió. Sí. Mirá. Ya ves. Oh, qué groso este perro. Mirá, mirá, mirá. Opa. No. Qué movimiento. Impresionante. Ah, bueno. Iba, iba. Y era nueve. Qué guay. Preparada. ¿Lista? Tira la rueda, Estefanía. A ver cómo le va. Eso. Turbo. Turbo, espera. Uy, este vai rápido también, ¿eh? Che, perros veloces. Sí. Es el día de la velocidad. Sí. Impresionante lo rápido. Muy rápido. A ver. Bueno, nueve por heladera. Nueve por heladera. El gran premio individual. Eso es. Llámen a Turbo. A ver, vamos. Turbo. 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 Vení. Vení, Turbo. Dale. Vamos, Turbo. Vení, la llave, la llave. Vení. Turbo. Vení acá, Turbo. Turbo. Tarda en arrancar porque... Pero cuando arranca es Turbo. Claro. Turbo. Vení. Ay, Turbo. Vení. Dale, Turbo. A ver, vengan a buscar a Turbo. Vení. Turbo. Turbo. Vení acá. Turbo. Vamos. Ay, no. Turbo quieto te mata. Turbo. 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 Vení, vení. Aunque sea anda más lento. Vamos, Turbo. Vení. No sale Turbo, no quiere. No, no quiere, no, 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 no quiere Turbo. Turbo, ay, no quiere. El aplauso para Turbo, ni rápido, ni furioso. Turbo se quedaba, llega Juanita. Buen perro, Juanita. ¿No? El nombre. Sí, claro. ¿Novios? Él. Él, mi novio. Ah, él, tu novio. No, mío, mío. Mi novio, él. ¿Y quién dije yo? Ah, no, él. No, él, no. No, vos estás de novio. No. No, no estás de novio. Ok, muy bien. A ver, a ver, entonces. A ver cómo le va es Juanita. Mira lo que es Juanita. Es re Juanita. Sí, re Juanita. Es re Juanita. Tira la rueda. A ver cómo le va, Juanita. A ver. Claro. ¿Cómo le ayudan? ¿Cuántos tiene que tirar, Juanita? Claro. Ahí está. A ver. A ver. Oh, me gusta. Par o impar. Bien. Par o impar. Eso es. ¿Qué tira? ¿Número par o número impar? Par. ¿Cómo? Par. Par. Sí, sí. Par. Par o impar. Eligieron par. Sí. Llamen a Juanita. ¿Va ahí? Llamen a Juanita. Mirá, Juanita. No pudo. Ni par, ni impar. No, ninguno. Es como cuando sale el cero. Claro, claro. En el mar del plata. Claro, sí. Porque el cero no es nada. Es verdad. El asunto es el doble cero. Ahí querés, querés, te enojás mucho. Terrible. Y estaba Juanita. Iba Juanita. Sí. Iba Juanita. Ahora, Clara, que tiene muy buen nombre, Clara. Es muy lindo el nombre, Clara. Muy lindo. Tira la rueda, Clara, a ver cómo le va. A ver. Eso. Eso. Vamos a ver. Pasa la barropa, pasa moto. Sí. Pasa Smart TV. Sí. Vero, vero, vero. Bueno, moto. Bien. Moto, Clara. Bien, bien. Moto, Clara. Mira, el papá, ¿qué se dedica? Profesor de Educación Física. ¿Cuántos tiene que tirar? Diez, creo, ¿no? ¿No? Vos lo tenés que decir. Ah, siete. Siete. Ok. ¿Siete están todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sabés que tengo mal la entonación del signo de pregunta? ¿Por qué? Porque digo, están todos de acuerdo. Yo te voy a decir, ¿están todos de acuerdo? Ahí va. Sí. 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 ¿Sí? Sí. ¡Llamen a UMA! ¡Llamen a UMA! ¡Dale! Ahí está. ¡Vamos, eh, vamos! ¡Dale, UMA! ¡Dale, UMA! ¡Ahí va! Ahí va. ¡UMA! 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 Son siete. Siete, por favor. ¿Quién más ni menos? Siete. Siete, UMA. A ver. ¡UMA! ¡UMA! Por favor, no sabe que lo hace. ¿Sabe que es sí? Siete, 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 siete. ¡Sí, lo hizo! ¡Oh, bueno! ¡Excelente! ¡Les pegó con la rabona, Michibori! ¡Bravo, bravo! ¡Les pegó con la rabona, Michibori! ¡Mirá cómo le mirá! ¡A ver! ¡Qué bien! ¡Bien, eh, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Se lleva la moto! ¡Se lleva la moto! ¡Eso! ¡Mirá, mirá cómo miraba! ¡A ver! Y cuando pasa... ¡Sí! Iba a tirar seis, pero de rabona. ¡Ven, taquito! ¡A lo barri! Y a ver... ¡Qué bien! Dijeron siete. Ahora el pelo de UMA, el cuerpo, el... ¡Qué lindo, por favor! ¡Especable! Parece uno de esos cueros Chesterfield, esos sillones. ¡Sí! ¡Es perfecta, UMA! ¡Mirá, mirá, vas a ver, eh! ¡Eso! ¡Preparado, listo! ¡Tira la rueda en la noche de los mil premios, te digo! Hoy estamos demasiado bien. Bien, bien ahí. A ver cómo le va. ¡Eso! ¡Tira la rueda! Pasa Smart TV, pasa moto, pasa heladera, pasa lavarropas. A ver... A ver... ¡Lavarropas! Bueno. Este centrifuga que da miedo, eh. Te la saca seca. Sí, sí, sí. El tender te dice... ¿Y para qué me pones este buzo? ¿Qué hago? ¡Llamen, por favor, a Loquito! ¡A ver cómo le va! ¡Eso! ¡Mirá, Loquito! ¡Llamen, Loquito! ¡Muy lindo, Loquito! ¡Loquito, vení! ¡Loquito, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Es algo! ¡Es algo! Puede ser, eh! No sé, pero es foquerosa. ¡Tiene esa onda! Sí, sí. ¡Vení, Loquito! ¡Vení, papá! ¡Vení, papá! ¡Vení, Loquito! ¡Vení, Loquito, vení, papá! ¡Vení a buscar a Loquito! ¡A ver, Loquito! ¡Estoy lindo, eh! ¡Ay, por favor, Loquito tiene que tirar nueve! ¡Se lleva lavarropas! ¡Que te la seca la ropa! ¡Vení, Loquito, Loquito, vení! ¡Loquito! ¡Loquito, vení, vamos! ¡Vení! Sí, es algo, qué lindo que es. ¡Loquito, vamos, vamos, vení! Mirá cómo, mirá cómo diciendo Loquito las guindas. ¡A ver, Loquito, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Despacito, Loquito! ¡Vamos, vamos! ¿Sabés qué, Loquito? Mirá los dedos de Loquito. ¡Vamos, Loquito, vení, vení! ¡No, es hermoso! Los dedos que tiene Loquito. ¡Dale, Loquito, vení! Mirá, tiene muy marcados los tendones. No puede ser más hermoso, Loquito. ¿Sabés que si Loquito tira nueve, Loquito? ¡Loquito, vení, vení! ¡Ahí va, Loquito! Mirá, mirá, mirá. ¡Ahí, piensa todo, eh! ¡Vamos, vení! ¡No, te digo, este perro! ¡Loquito, vení, toma! ¡Sabe todo, eh! ¡Sabe todo, eh! ¡Sabe todo! ¡Vamos, vení, vení! Para mí, Loquito, como que dice... Entiende todo lo que va a pasar en el país. ¡Todo, todo, eh! ¡Loquito, vení! ¡Loquito, vení! Tomá agua, Loquito. ¡Sí, sí! ¡Loquito, vení, vení! ¡Loquito, vení, por favor, Loquito! ¡Vení, Loquito! Mirá cómo mira mientras toma agua, Loquito. Va mirando todo, Loquito. ¡Loquito, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, Loquito! ¡Vuelve, Loquito! ¡Vamos, Loquito! ¡Loquito! ¡Es lento, Loquito! ¡Vamos, vamos, Loquito! ¡Dale, vení, vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Loquito, nueve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito más! ¡Vamos! Es que Loquito... ¡Ay, ay! ¡Muy prolijo! ¡Muy prolijo, Loquito! ¡Sí! ¡Muy! ¡Es muy prolijo! ¡Sí! ¡Muy prolijo! ¡Ni un manchón en la hoja, Loquito! ¡Mirá cómo pasaba! A ver... Loquito... ...iba... Y se metía... ¿Usted era desprolijo locutor? Eh... sí, basta. ¿En el cuaderno? Sí, sí, sí. Ah, yo encima... Vio que había tres cuadernos. Había uno de las hojas más finitas, que era el Glow. Sí. Había el más grueso, que era el Riva. El Riva, claro. Y después estaba el de la mitad, ¿cuál era? ¿Cuál era ese? El Exi. Ah, claro. El Exi era la mitad entre las dos. Sí, sí. O sea, la más cara era la gruesa. Claro. La finita, lo que pasa que era descalcar, en un momento era un desastre eso. Sí, sí, sí. No se podía borrar. Y con la peleábamos en casa con la del medio. Sí, claro. Ah, bueno, flaco. No podés estar mejor vestido. ¿Cómo te llamás? Dante. Dante. ¿Cuántos años tenés, Dante? Cinco. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Actor. ¿Querés ser actor? Ah, bueno. ¿Actor de películas? Sí. Sí, ¿te gustaría actuar en películas de qué? ¿Tipo de risa, de llorar? De risa. De risa. Ok. Y eso te gustaría ser actor. Sí. Pero no conductor. No. Actor. Sí. ¿En películas de risa? Sí. Y vos sabés que ya a mí me parece una comedia, ya tiene algo, ¿no? Sí, sí, genial. Habla. Habla, es a full, ¿no? Sí, sí, está medio, habla, habla muchísimo. ¿Está medio qué? Medio cohibido, pero habla muchísimo. Ah, claro, por el momento. Sí, sí, habla muchísimo. No, pero además tiene un súper... Y la facha. ¿Tirás la rueda? No, mi tío lo hace. ¿Tira la rueda el tío? Bueno. A ver cómo le va, entonces. Es organizado, che. Sí, muy bien. Buen actor, tipo Chávez. Bien, bien. Tira la rueda. Eso, eso. A ver cómo le va, a ver cómo le va. Vamos, sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver qué sale. Pasa Smart TV, sonríe el actor. Sonríe el actor, mira. Son muy bien. A ver, ¿cumpleaños? Sí, mañana. Mañana cumpleaños. Muy bien. Feliz cumpleaños y ahora la moto, flaco. Todo para el actor. Bien. Todo para el actor, que se llama el actor como... Dante. ¿Dante qué? Dante Jesús. Dante Jesús. Bien. Uy, pero es re para Televisa, ¿eh? Dante Jesús. De novela. Sí, claro. Llamen, por favor, Aquiles, pero antes decime, ¿cuántos tiene que tirar? Dante. Cinco. Cinco, dice Dante Jesús. Lo maneja él. Llame, se la conoce. Llamen a Aquiles. ¡Dane! ¡Aquiles! 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 ¿Sabés que si tiras cinco es moto? Me vuelvo loco, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No sé si no estamos en el día más ganador, ¿eh? Sí. Me parece que... Puede ser, puede ser, puede ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Siete, siete! Mirá que siempre se dice siete, che. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá ese cinco! ¡Mirá la rep! ¡A ver, mirá! Se metía, se mandaba. Y dan cinco. Y a ver qué hacía. ¡Qué lindo! Tenía que tirar cinco, pero resulta que así. Repancho, ¿eh? Caminando como por Cabildo. Sí. ¡Ay! ¡Preparado ahora Martín! Martín, ¿estás de novio? No. No, ¿cuántos años? 22. ¿Estuviste de novio? No. No, nunca de novio. Ok, ¿sos de chapar así en la semana? X no, pero... ¿Cómo X no? Ah, pensé que hiciste en boliche. Sí, sí, sí. ¿Cómo en boliche? Y raras en boliche, no. ¿Cómo? Chicas que no conozco en boliche, no me chapo. Ah, o sea, son de relaciones. Ah, mentira, sí. Ah, sí, ok. ¿Tu amigo o estás de novio? No, no, no. No, los dos salen a boliche. Sí, sí, sí. ¿A qué boliche? Y... Crovar, Rosebar, Jet. Crovar, Rosebar, Jet. ¿Sabés que lo conozco? Igual así. No, Crovar, ¿lo conozco o no? Rosebar, lo conozco. Palermo. Claro. Sí, por ahí. Y Jet, Costanera. Bueno, así dijiste. Desde que llegó Bicho, como un plus. ¿Qué plus? Y las chicas empezaron a ver más likes en Instagram, por lo menos. ¿Pero qué, lo llevás a Jet? Solo para las chicas, el perro. Para conseguir pre. Claro. Ah, para conseguir pre. Claro, 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 sirve. Ok, perfecto. Hablan todo cortado, porque claro, es así. Guido, ¿te puedo decir algo? ¿Cómo? Un parecido que tengo tuyo. ¿Con qué? Rodolfo de Paoli, viste el de Fútbol para Todos. Rodolfo... El que dice que iba al fútbol. La foto ponés al lado. ¡Que viva el fútbol! ¿Lo tenés? Sí, puede ser, ¿eh? Muy parecido. Eh, puede ser una onda. Sí. Eso está en la tele. ¿Eh? Pensé que estaba ahí de Paoli. ¿Cuándo? En la disque, te habían puesto la foto. Eh, ¿pero qué te pensás que somos? ¿Hollywood? Sí, güey. ¡Triba la rueda! A ver cómo le va. A ver, eso. Vamos, vamos, vamos. Pasa moto, pasa Smart TV, pasa heladera. A ver, que sale. ¡Que viva el fútbol! Es buena esa. Sí, es buena. Bueno, par o impar. Par o impar. ¿Qué dicen? ¿Par? Par. Par. ¿Par? Par. ¡Llamen a Bicho! ¡Llamen a Bicho! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Cómo era el tema! Es Bicho, Bicho. Yo me compartí. Un cofondrino azul decía. Sí, eso decía. ¿Qué rana a Daniel? Sí. ¡Dale, Bicho! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Eso, Bicho, bicho! ¡Dale, bicho, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Dale, bicho, bicho! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Dale, dale. Eso, eso. Dale, Bicho, vamos, vamos, vamos. Dale, Bicho, ahí va, ahí va. Ahí va. Vamos, Bicho, vamos, vamos. Bicho no quiere. Vamos, Bicho. Ay, no. A ver. Dale, Bicho, nos hagan mucho perdido. Vamos, Bicho, vamos, vamos. Bicho. Ay, no, no quiere, Bicho. No quiere, Bicho. Ahí va. ¿Eh? ¿Esta qué? ¿Quiere? Yo no veo. No. Dale, Bicho, dale, vamos, vamos. ¿Sí está? Dale, Bicho. No, no quiere, Bicho. No quiere, no quiere. No quiere, Bicho. Lo quiso. Llega Kiara. Ahora Kiara. Muy bien. Pero Camila, y a ver quién tira. A ver quién tira ahora. Moto, lavarropas, paro y par, heladera. En este especial de viernes. Dale, vení, tira la rueda, tira la rueda. Dale, dale, dale. La mayor cantidad. Metele, tira la rueda. A ver cómo le va a ella. Vamos a ver. Eso. Eso. Perfecto. Perfecto. Camila, muy bien. Camila, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabés qué es Moto? ¿Sabés qué es Moto? ¿Cuántos? ¿Cuántos para la moto? ¿Cuántos tiene que tirar? Tres. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres? Llamen, por favor, a Kiara. Llamen a Kiara. Dale, Kiara. Vení, vení, Kiara. Mirá lo que es Kiara. Qué linda. El hocico de Kiara es infernal. A ver, son tres, 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 tres. Ah, no, tiró siete. Che, es siete, ¿eh? Qué increíble. Siete y siete. Y tiran siete. Mirá la repe. A ver. Mirá. Qué hocico grandote. Sí. Se mandaba con todo. Mirá cómo iba. Sí. Sí. Mirá, tres solos. Y a ver. Qué lindos hijos. Sí, es muy linda. Mirá, tres. Ay, ay, ay. Ahí está. Entonces, ¿cómo le llama el perro? Jonathan. Jonathan. Jonathan, tirá la rueda. A ver cómo le va Jonathan. Dale, dale, dale. Eso. Eso. Nueve por Smart TV. Bueno, bueno. Jonathan. Perdón. ¿Tu nombre cuál es? Bruno. Bruno. ¿Tu nombre? Federico. Fernanda. ¿Tu nombre? Pablo. Sofía, vos. Sofía. ¿Tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Sí. ¿Son amigos? Él es mi hermano, mi primo y mis amigos. ¿Primo quién es? Yo. Ezequiel es primo. ¿Vos? Hermano. ¿Y ella? Amiga. Amigo. ¿Amiga, amiga? Amigo, amigo. Bueno, bueno, bueno. Amiga, amigo. Amigo. ¿Quién era que decía amigo? Amigo. ¿Quién era? Amigo. ¿Quién decía amigo? No sé. Amigo. No sé qué. Bueno. ¿Alguien decía amigo? ¿Ergún? No, alguien decía amigo. Llame, por favor, entonces, a Jonathan. Llame a Jonathan. Johnny, Johnny, Johnny. Mirá Johnny. 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 Amigo. Johnny, Johnny, Johnny. Amigo. No, no, no. No tiene que saber nada. Johnny. No, no. Nunca había nadie más estabilizado en su lugar con menos ganas. Johnny. Johnny no sale. Johnny, Johnny. Dale. No, no sale. No, no, no quiere. Dale, Johnny. No, imposible moverlo a Jonathan. El aplauso grande porque está decidido. Sí, no quiso. Y se le nota que está decidido. Che, habían estos autos que eran tanques de guerra. ¿Cómo se llamaba? Que todos tenían y que eran rarísimos los que tenían eso. porque decían que era para la armada, para la armada. ¿Cómo se llamaban? Eh, el nombre del perro. Eh, no me acuerdo. Ah, claro. Claro, que decían que eran tanques para la cosa. Sí, sí, sí. Y los usaban acá, era más desubicado realmente. A uno le gustaba, pero no se veía ni por qué le gustaba. Sí, es verdad. Porque andar con eso... Escuchame, ¿tiene video de perfil? Sí, tiene. ¿A ver el video de perfil de Hammer? A ver. Miremos. Oh, Hammer. A ver, ¿en dónde están ahí? Eh, en mi quinta. ¿En tu quinta? Sí. ¿Pero qué tenés vaca en tu quinta? No, son las de al lado, de la casa de al lado. Pero la casa de al lado, que tiene una quinta grande para tener vacas. Sí, sí. Es un gallinero. Ah. A los besos. A los besos está. Qué asco igual voló. Qué asco igual voló. Sí, la verdad. No, realmente. Además, mirá, esa tiene la lengua. Escuchame, ¿a qué te dedicas vos? Yo empleado público soy. ¿Empleado público en dónde? Sí, en el Tribunal Fiscal de la Nación. En el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Y vos? Yo soy restauradora de arte. Restauradora de arte, sí. Te tiene pinta de arte. Es igual a vos, seguido. ¿Quién está diciendo que se parece a vos? ¿Vos decís? Garpa, garpa eso. No, pero a mí me garpa hacer parecido a él. Mucha pacha el hombre, ¿eh? Mucha pacha. No, olvidate. No, ¿cómo es tu nombre? Leonardo. Voy a decir que me parezco a Leonardo, ¿eh? El empleado público. Perfecto. Sí, olvidate, me sumo a mí. Bueno, dale, dale. ¡Tira la rueda! A ver cómo le va. Claro, siempre hay uno que gane los parecidos, ¿viste? En general viene y me dice, ah, yo me parezco a vos. Y digo, me conviene. Claro. A ver qué sale. Par o impar. Bueno, bien. Par o impar. Decime. Par. Par. Llamen, por favor, a Hammer, que viene como un tanque Hammer. Mirá, re Hammer, ¿eh? Claro, por eso le pusieron. Olvidate. Ah, claro. No, olvidate. Lo mandás. Mirá, 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 mirá. No se rompe Hammer. Vamos, vamos, vamos. Mirá lo que es Hammer. A ver. Mirá lo que es Hammer. Tiene que tirar, parar. ¿Y qué tiraba? Par o impar. ¿Qué era? Oh, par. Ay, ay, ay. Par. ¿Vení? ¿Qué me decís? Par. Ay, ay, ay. Sí, lo decidimos en la entrada y dijimos par. Y bueno. Qué lástima. Mirá la refe. Mirá. No se pudo. No se pudo. Fijate. Ahí está Hammer. Mirá cómo venía chupeteando el agua. Sí, sí. Y va ahí. Ay, ay, ay. Mirá cómo salpica por el pecho. Porque claro, que todo enterizo. Es como... Claro, claro. Puro músculo. Puro músculo. Sí. ¿Te das cuenta en eso? Sí. ¿Cómo hacen al agua? Ah. ¿Cómo puede ser? Tenía que ser par. Sí. Pero no. No podía. Y par tiran. No podía. Y par quedan. ¿Cómo se llama el perro? Milton. ¿Quién le puso Milton? Mi mamá. ¿Por qué? Ah, no está la mamá. No, no está la mamá. No, no está. ¿Está el papá? Sí. Milton. Por Milton Nascimento, el músico. Ah, claro. Ah, mirá. Entonces, le ponen Milton. Bien. El tipo y ahí está ya ladrando, haciendo su música. ¡Tirá la rueda! A ver cómo le va. Eso. A ver. Tira la rueda. Heladera, moto, lavarropas. Me gusta el gran premio individual. Heladera. Heladera. A ver si fue el músico. Llamen a Milton. 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 Ahí va. Milton. Milton. Dale, Milton. Milton. Dale, Milton. Mira, mira cómo canta. Vamos, Milton. Vamos, vamos. Milton. Milton, mira, mira. Es un músico. Vení, vení. Dale, Milton. Ahí va, ahí va. Se anima, se anima. Vamos. Milton. Vení a buscar a Milton. Vení, vení. Vení a buscar a Milton. Lo único que le falta es que te vea de cerca. Milton. Sí, Milton. Dale, Milton. Vení. Milton. Milton. Milton, Milton, Milton. Milton, vamos. Vamos, Milton. Vamos, vamos que no vamos. Milton, Milton, Milton. Milton, Milton. A ver si quiere. Milton. Milton. No quiere, Milton. 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 No, 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 no. No, no quiere. Milton, vení. Vamos. No, no, no quiere. No quiere, Milton. No, 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 no. Se plantó, parece que en el reconocimiento sí, pero quizá después se dio cuenta y no, le gustó. No quiso, no quiso. Porque el reconocimiento quiso, pero ahora, ahora llega Uma. Muy bien. Llega Uma. A ver, por favor, tienen el muleto de Uma. Este es el perro, lo que le gusta, ¿eh? Claro, es el perrito que le gusta a ella, que juega todos los días. Perfecto. Ah, muy bien. ¿De dónde sos? De Villa Lugano. De Villa Lugano. ¿Toda la vida de ahí? No, yo nací en Lobos. ¿En Lobos? En la ciudad de Lobos. En la ciudad de Lobos. Entonces, preparada, ella, ¿es tu mamá? Mi mamá y mi abuela. Las tres generaciones. Muy bien. Mirá qué bien. Muy bien. O sea, ¿ves cómo se ve bien el desarrollo, el crecimiento? Sí. Muy bien. Perfecto. Las tres generaciones. Tira la rueda. A ver cómo le va, Uma. Vamos. Eso. A ver. Pasa moto, pasa Smart TV. Pasa heladera. Paro en par. A ver. A ver. Bueno, moto. Sí. Moto, sale la moto, lo siento. Salieron motos, salió Smart TV. Te digo, en la noche que mejor se viene en promedio, ¿cuántos tiene que tirar? Siete. Siete. Y sí, siempre fue siete. Llamen, por favor, a Uma. Llamen a Uma. Uma, Uma. Mira, Uma. Vení, Uma. Qué lindo. Te das cuenta que es mejor. Uma, Uma. Los criaderos estaban bárbaros, pero mirá lo que es. Uma, Uma, Uma. Vení, Uma. Mirá lo que es Uma. Uma, Uma, Uma. Me rapeó la. Me rapeó la. Vení, Uma. Me rapeó la. Siete, siete, siete. Dale, dale, dale. Ah, no me diga. Tiró cinco lo que dijeron. Sí. Recién mirá la repe. Mira, Uma. A ver. Ahí estaba. Se metía sin problema. Viene en caraba. Umita, Umita. Venían este viernes. No puede ser más linda. Hermosa. Ese color, ese gris. Sí. Qué divina. Qué divina. León. León, el papá. El papá. El papá y el... ¿Y la novia? No, mi hija y el novio. Ah, tu hija y el novio. Y el novio. ¿Y el novio? Bien. Bien. 10 puntos. ¿Sí? Eh, un lujo. Buen pibe. Muy bueno. ¿De qué cuadro es? De Estudiantes de La Plata. ¿Y usted? Lo mismo, por supuesto. A los dos son de Estudiantes. A todos, a los tres. A los tres son de Estudiantes de La Plata. Sí, sí. De ahí el nombre del perro. Ah, León. Bueno, bien. Está bien. León de La Plata. El León de La Plata. ¿Y este qué estudia? No, es odontólogo. Se ha recibido odontólogo recientemente. Muy bien. Muy bien. Sí, bien. Bien. 22 años. Muy bien. Bárbaro, ¿viste? Muy bien. Muy bien. Más como los de antes que como los de ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena gente, por sobre todas las cosas. Bien. Qué bien. ¿Cómo se llama? Lucio. ¿Y su apellido? Morán. Lucio Morán se llama. Lucio Morán. Bien, Morán. ¿Te va a dar anestesia? ¿No te va a doler? Nada. ¿No te escatima? No, 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 no. Porque hay uno que yo fui que me ponía una gotita. Le digo, me duele. No. Lo que pasa es que no agarra, me decía. Digo, dale, mandame un toque más que me estoy muriendo. Claro. ¿No tenés un poco más? No, ya no se puede ponerte, dicen. Puya. Dale, mandame un poco. Esperá un poquito. Ay, no, eso te dice, esperá un poquito. Esperá y ya estás. Yo le voy a estar en mí, le voy a decir. Y te mete y te sigue doliendo. Escuchame, ¿ya estás trabajando de eso? No, no, estamos en el trámite del título. En el trámite del título. ¿Y ella está contenta? Ella está contenta y está cursando cuarto año de odontología también. Ah, bien. Qué bien. Ok. Hay que poner el consultorio después. Eso. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy empleado. Empleado. Sí, sí. Y está bien poner el consultorio. Lo que son caras son la silla. Todo. Todo, sí, todo. Todo es caro. Menos el vasito para el agua, después todo es caro. Que también te lo cobran después. Que también te lo cobran después. Y te ponen el chupababa ese que vos quedás. Ah, sí. Y te parece, y en un momento te duele en tu propia... Sí, sí, sí. La verdad, es un momento imposible. Tira la rueda. A ver cómo le va entonces. A ver. Tira la rueda. Eso, bien. Suedólogos. Muy bien. Suegro orgulloso. Exactamente. Nos van a dejar con la boca abierta. Con la boca abierta nos va a dejar. Bueno, heladera. Sí. El abrazo que le pego a tu suegro. Si León, de Estudiante de la Plata, tira nueve y es el gran premio individual, llaman a León. León, 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 León. Vete el ambiente, León. León, León, León. León, León, León. León, León. Vamos, León. Vamos, León. Vamos, León. Vamos, León. Sí. Sí, 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 sí. Vamos, León. Vamos, León. No llegaron. No importa. La pasamos bárbaro. ¿En serio? Muy bien. Sí, estuvo bien porque incluso la cola y eso es un... No, pero la tensión, te digo, de toda la gente que trabaja en la producción, espectacular. Al final me parece que el bueno no es este, sos vos. Soy uno. Te equivocás. Y dos. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias por todo. Vamos, León, aplauso. Mirá, León. Mirá, León. Lleva, León. Qué grande. León y no podía. Ahí estaba. Y no podía. No, no podía. Qué lindo, además. Se mantiene firme. Mirá la cola arriba, eh. Sí, tenías razón. Hoy me vi que tiene la cola arriba y con eso se mantiene. Mirá, mirá. Era nueve. Qué lindo, León. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. El momento ahora de ella. Preparada, ¿lista? Tira la rueda. A ver cómo le va a Elizabeth. Vamos a ver. Elizabeth. Bien. ¿Cómo termina la palabra Elizabeth? Con TH puede ser. ¿Cómo? Con TH puede ser. Bueno, locutor ortográfico. Perfecto. Perfecto. A lo último, una H. La heladera. La heladera. Sí. Llame, por favor, a Nacho. Tira nueve, Nacho. Sí, le sobra. Nacho, Nacho. Este es como el mío. Es como el mío. Es igual. Parece el mío. Nacho, Nacho. Parece el mío. ¿Qué es lo que es? Sí. ¡Ah! Pero cómo se mandó. ¿Sabés que me da ganas de traer al mío? Porque yo a veces pienso que no se manda. Pero míralo. A ver. Mirá. A ver. Y ahí estaba. No, es igual, ¿eh? Son muy dignos, ¿eh? Así medio más oscuro es el mío. Ajá. Se me confunde con una cómoda que tengo. Es un mueble, Nacho. Tira la rueda ahora, Noelia. Eso, Noelia. Perfecto, Noelia. Muy bien lo hiciste. Muy bien. Esa es Juliana, eso es Noelia. ¿Y ella? Milena. Milena. Bueno, moto. Ah, mira. Moto. Me pregunto entonces. Bueno. ¿Vos sos el marido? Sí, así es. ¿Hace cuánto que están juntos? Siete años de casado. Siete años de casado. Dos nenas. Dos nenas. ¿Querías varón vos? Y se ríe, ella debía romper la guinda con el varón. No salió. ¿Y vas a buscar varón? Estamos ahí, vamos a ver. Bueno, perfecto. No, porque hay gente que insiste, insiste, después tienen ocho nenas. Claro. Y no, claro, pero bueno, está bien. Igual dicen que es lo más lindo las nenas para el papá. Son lo más lindo. ¿Cómo dice? Lula, la llama la perra. A ver, ¿la llamás? Llamala. Lula. Dale, llámala. Lula. La carita. Llámala, llámala. Lula. 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 ¿Cuántos tiene que tirar? Siete. 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 Bueno, siete. Dale. Dale, dice. Eso, bien. Llamen, por favor, a Lula. Dale. Llamen a Lula. Llamen a Lula. 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 Acá, Luli. Lula. 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 Eso. A ver, a ver, vamos. Eso. Ah, sí. Siete. Hay ocho. No la puedo creer. No la puedo creer. Mirá. Mirá. A ver, Lula. Vamos. Ahí vamos. 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 Ay, por uno, por uno. Preparada, lista. Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Tira la rueda. Ahí está. Todos atentos. Todos atentos. ¿Por qué? Depende cuándo salga. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Nueve. Nueve lavarropas. Nueve lavarropas. Y está, mirá, atento. Atenta Margarita para hacer el trabajo. Tiene que tirar nueve. Llamen a Margarita. Eso. Llamen a Margarita. Mirá. Mirá Margarita. Eso. Margarita es bárbara. Margarita es bárbara. Mirá qué perra, eh. Mirá qué perra. Sí, 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 sí. Y lo hizo. Y sí. No te digo que los perros. No te digo que los perros. Qué bien, qué bien. Y lo ha visto, eh. Mirá la repe. Mirá nueve. Mirá Margarita. Mirá. Qué linda, por favor. Bravo. Mirá la. Qué bárbaro. Hermosa. Muy bien. Ahí estaba. Y la nueve. Y a ver cómo le hacía. Y a ver cómo le hacía. A ver. Mirá. ¿Preparada? ¿Lista? Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Bien, bien, bien. Con todo. A ver. Ocho. Muy bien. Ocho por Smart TV. Muy bien. Llamen, llamen, por favor, a Artur. Llámenla. Oh, míralo a Artur. Qué lindo que es Artur. Artur. Dale, llámenla a Artur. ¡Artur! 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 Dale, dale, vamos. Dale, dale, dale. ¡Artur! Artur, dale. Artur, por favor. ¡Artur! Artur, mirá el nombre que le pusieron. ¡Artur! 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 No, no quiere, Artur, eh. ¡Ay, no quiere, Artur! Mirá. ¡Artur! ¡Fija! ¡Vamos, sí! Mirá cómo se mueve, eh. ¡Vamos a casa! ¡Artur! ¡Artur! ¡Ay, no, no quiere, no, no! ¡Artur, dale! ¡Artur! ¡Artur, no quiere, Artur! ¡Artur, está fijo! ¡No quiso! ¡Duro, Artur! ¡Llega Princesa! ¡Llega Princesa! Y a ver, por favor, si es otra moto, si es otro Smart TV, si es otra heladera en la noche de los mil premios. ¡Dale! Así llegamos todos. A ver si llega la mayor cantidad, por lo menos. Si no, pueden volver. Siempre pueden volver. Eso es. Parada lista. ¡Tira la rueda! A ver cómo le va. ¡Eso! ¡Eso! ¡Tira la rueda! A ver que sale. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve lavarropas! ¡Nueve lavarropas! ¡Llame, por favor, a Princesa! ¡Dale! ¡Llama a Princesa! ¡Dale! ¡Eso! ¡Princesa! ¡Venis, Princesa! ¡Princesa, por favor, Princesa! ¡Mirá lo que es! ¡Decime si no es reina ya! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Después me hablá de aristocracia! ¡Mirá lo que es ella! ¡Es muy bien! ¡Sí, dale! ¡Vengan a buscar a Princesa! ¡Dale, Princesa! ¡Vení, Princesa! ¡Vení, Princesa! ¡Vení, Princesa! ¡Vení! ¡Uy, como que a mí ni me conozco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, princesa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Eso, Princesa! ¡Ahí va, Princesa! ¡Venimos, eh! ¡Vamos! ¿Cómo era la canción, Princesa? ¡Vení, Princesita! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Mueve! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Excelente, eh! ¡Bravo! ¡Bien, Princesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirá, Princesa! ¡Mirá, 9! ¡Excelente! ¡Viene! ¡Buen pañuelo! ¡Le queda bien ese violeta, eh! ¡Mirá, bien! ¿Es lila o bibliotea? Eh, el que quieras. ¿Es lila? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¡Más clarito! ¡Mirá! ¡Mirá, Princesa! ¡Bien ahí! Ahí estaba, encaraba. Y lo hacía, eh. ¡El momento ahora! ¡A ver cómo le va, Rulo! ¡Tirá la rueda! ¡Tirá la rueda! A ver, sigue, sigue, sigue. ¡Eso! ¡Buenos! 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 ¿Cuántos por la moto? Eso me pregunto. ¿Cuántos? ¿Tiene que ser justo? ¡Justo! Ni más ni menos. ¿Tres? Sí. ¿Tres? ¡Tres! ¡Llamen a Rulo! ¡Llamen a Rulo! ¡Mirá, Rulito! ¡Mirá, Rulito! ¡Vení! ¡A mí se lo ve! ¡Vení! 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 ¡Vení, Rulo! ¡Vení, Rulo! ¡Dale, Rulo! ¡Eso, Rulo! ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Qué lindo, Rulo! Sí, muy lindo. ¡Mirá! ¡Qué lindo, Rulo! ¡Qué lindo! ¡Tres! ¡A ver! ¡Tres lo hizo! ¡Ah! Che, pero estuvieron bien, ¿eh? Estuvieron bien. ¡Mirá cómo se movieron los dos! ¡Mirá, Rulo! ¡A ver! ¡Mirá! Ahí está. Se metía. Bien, encaraba. Dijeron tres. Ah, es de exposición, ¿eh? Sí, muy lindo. Mirá la cola. Sí. Es una morcilla. A ver. ¡Iba, Rulo! ¡Iba, Rulo! ¡Ahora Zoe! Tirar a rueda Isabel. A ver cómo le va, Zoe. ¡Eso, eso! ¡En este especial de viernes! ¡Pasa Smart TV! ¡Pasa moto! ¡Pasa heladera! ¡Pasa lavarropas! A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Ay! Bueno, moto, 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 moto que salieron. Decime, ¿cuántos por la moto? ¡Seis! Bien. ¡Llamen, por favor, a Zoe! ¡Llamen a Zoe! ¡Zoe, Zoe, Zoe! ¡Zoe, Zoe! ¡Zoe, Zoe! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Zoe, Zoe! ¡Dale, vengan a buscar a Zoe! ¡Dale, rápido! ¡Vengan a buscar a Zoe! ¡Zoe, dale! ¡Mirá lo que es Zoe! ¡Tiene todos los colores! ¡Tiene todos! ¡Toda la paleta tiene! ¡Che, pero parecen tres perros en uno! ¡Mirá! ¡Como que se mezclaron varios perros! ¡Vamos, Zoe! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué volón! ¡Vamos, Zoe! ¡Vamos, Zoe! ¡Vamos, Zoe! ¡Mirá! ¡Vení, vení, Zoe! ¡Vamos, Zoe! ¡Vamos, Zoe! ¡El carácter que tiene no quiere! ¡No quiso! ¡No quiere! ¡No quiso! ¡Zoe! ¡Y llega ahora! ¡Llega el perro de Juana! ¡Que venga Juana, por favor! ¡Tira la rueda, Juana! ¡A ver cómo le va! ¿Viene con el novio, Juana? ¿Qué? ¡Sí, es tu novio! ¡Sí! ¿Hace cuánto? ¡Hace dos años! ¿Hace dos años que son novios? ¿Cuántos años tienen? ¡19 y 23! ¡Cualquiera la pregunta! ¿No, locutor? ¡No, no! ¡Capaz que ya lo saben! ¿Se van a casar? ¡Sí! Ojalá que sí. ¿Algún día? ¡Tira la rueda, la novia! El tipo no habló. ¡Tira la rueda! A ver cómo le va. ¡Eso! A ver. Pasa la moto, pasa el Smart TV, pasa la heladera. A ver qué sale, vamos. ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Dice el novio! ¡Bien! ¡Llamen, por favor, a Uma! ¡A ver si puede! ¡Vení Uma! ¡Sí, Uma! ¡Olvidándote! ¡Mirá, mirá! ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien con todo! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bien, bien ahí! ¡Sabe que lo siento! ¡Esta va a ser la noche más ganadora de todos! ¡Excelente! ¡Lo siento! ¡Mirá! ¡Mirá, Barrefe! ¡Muy bien, eh! ¡Y a ver! ¡Excelente! ¡La velocidad! ¡Sí! ¡Mirán tres o más! ¡Mirá! ¡Baja en velocidad! ¡Bien, bien ahí! ¡Y a ver cómo lo hacía! ¡Qué bárbaro! ¡Eso! ¡Priparada ahora Sofía! ¡Lindo nombre Sofía! ¡Buen nombre! Vino el papá y la hermana No, la mejor amiga La mejor amiga Tirá la rueda A ver cómo le va A Sofía y su mejor amiga ¿Qué cómo se llama? Candela Candela Muy bien Espera a Máximo El perro Máximo ¡Máximo! ¡Moto! ¡Bien! ¡Moto! Pero me van a tener que decir Cinco ¿Cómo? Cinco ¿La mejor amiga qué dice? Cinco ¿El papá qué dice? Está bien ¿Qué vas a decir? Todo está bien Hay que decirle a los pibes Tal cual ¡Llamen a Máximo! ¡Máximo! ¡Llamen a Máximo! ¡Eso! ¡Máximo! ¡Vení Máximo! ¡Eso! ¡Máximo! ¡Qué lindo Máximo! ¡Máximo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso cinco! ¡Che! ¡Tiro cinco! ¡Sí! ¡Ahora si pasa! ¡El tema es que no tiene ninguno más! ¡Se llevó la moto! ¡Se llevó la moto! ¡Sí! ¡Y eso que lo movió! ¡Bravo! ¡Y eso que lo movió! ¡Eso! ¡Lo movió con la cola! ¡Mirá! ¡Bravo, es bravo! ¡Mirá, Máximo! A ver... ¡Mirá! Era el cinco. Y a ver cómo lo hacía. ¡Qué bien, Máximo! ¡Vos fijá, te pasa y parecía que no! A ver... ¡Incluso tocando con la cola! ¡Sí! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ve que le mata cadera! Cuando pasa, lo podría haber tirado. Sí, claro. Y entonces no se llevaba la moto, pero resulta que Máximo... ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bien preparada! ¡Lista, tiene su botella! ¡Tira la rueda! ¿A qué te dedicas? Yo ahora soy mamá de casa, cuido a las nenas. ¿Y antes qué eras? Contadora. ¿Extrañás trabajar? No, la verdad que no. ¿No preferís cuidar a las nenas? Sí, la verdad que sí. ¡Qué bien, bro! Porque en general, viste que siempre es como... No, me quería trabajar y qué sé yo, pero no. No, igual ahora que están un poquito más grandes ya vamos a empezar a... Pero a hacer otra cosa, tortas y ese tipo de cosas. No de contadora, sino tortas. Tal cual. Nada que ver. Nada que ver. ¡Tira la rueda! A ver cómo le va. Bien, vamos. A Cicel se llama. A Cicel se llama. Ah, mira. Bueno, moto. Moto, ¿cuántos? ¿Qué decimos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué decimos? ¿La contadora? ¿Eh? ¿Qué no? Yo digo uno. ¿Uno dice la contadora? No, no, no. ¿Qué elija, qué elija? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, vamos con uno. ¿Sí? ¿Vamos con uno? Sí. Le hacen caso a la mamá, le hacen caso a la contadora, a la ama de casa. Tiene que tirar uno. Llamen a Cicel. A ver. Cicel. Cicel. A ver qué pasa. Si tira uno, Cicel. Vamos, Cicel. Si tira uno, Cicel. Vení, Cicel. Cicel uno. Vamos, Cicel. Vamos, sí, vamos, vamos. Cicel. Vamos, vamos, vamos. Uno. Ay, no. Mirá vos. Mirá vos, Cicel. Iba, Cicel. Mirá. Mirá, Cicel. A ver. Mirá, Cicel. A ver qué pasaba, cómo decía. Tenía que tirar uno. Sí. Tenía que tirar uno. Y a ver. Y ahí estaba, ¿eh? A ver, a ver. Ay, qué lástima. Ocho, es que el perro grande va a tirar uno. Y sí. Ay, ya, ya, ya. No se pudo. ¿Y llega esa pareja? Sí, pareja. Sí, pareja, pareja. Pareja, pareja son. Novios, novios. Novios, novios. ¿Y cuántos años vos? 28. ¿Y cuántos años él? ¿Cuántos? 27. ¿Se van a casar? Sí, en algún momento. ¿Le gusta el matrimonio, eso? Sí, a mí sí. Sí, a mí sí. ¿A él? Está muy bien. ¿Cuántos a los dos le gusta más el tema del matrimonio? No sabemos. No. A mí me gusta, pero... A vos te gusta, pero este... Él también. Sí, dale, vago. Vamos. Preparada, lista. Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Eso. Tira la rueda. Y ahí pasa. Para Dariana la barrofa. Moto, Smart TV, te digo la noche de los mil premios. Bien, bien, bien. A ver, par o impar. Eso. Heladera. A ver, a ver. A ver. A ver. Sí, 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 sí. Bueno, par o impar. Par o impar. Si dicen par y tira par, ese es Smart TV. Si dicen impar, lo mismo. Par o impar. Par o impar. Dos, cuatro, seis. ¿Qué dicen? Par. Par. Vamos con par. Vamos con par. Par, par. ¿Cuánto decís que tira? Dos, cuatro, seis, ocho o diez. Seis. Dice que tira. Llame, por favor. Qué linda que es mía. Estos perros más remolados. No puede ser más. Es cariñosa. Es hermosa. Es super tierna, divina. Es tierna. Se acuesta así con vos y se queda. Ronca. Ronca, por favor. Que sea par. Llame la mía. A ver. Vamos. Mía, mía, mía. Sí, es tierna. Mira, mía, 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 par, 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 par. ¿Fue par? Sí, lo hizo. Bien, bravo. Muy bien. Bravo, excelente. Dicieron par y lo hizo. Bueno, no, no, no. Muy bien. Miramos, miramos. A ver. Y ahí estaba, ¿eh? Bien, 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 muy bien. Vamos a ver cómo nacía. Qué bien, mía. Eso. Tiene el Esbar TV. Che, qué noche, che, qué viernes, che. Muy bien, muy bien. Qué bárbaro. Ahí estaba, ¿eh? Preparada ahora ella. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Ah, sos re Natalia. Soy Natalia. Te pega el nombre, ¿no? Puede ser, sí. ¿Él es tu novio? Me lo han dicho, sí, mi novio. Tu novio se llama Juan. Lucas. Bueno, Lucas, Lucas. También, re Lucas. ¿Se conocieron dónde? En la Belepop, es un boliche. ¿En serio? Sí. ¿Quién encaró a quién? Él a mí. Ambos, ambos, ambos. Él me encaró. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Cuatro años ya. Cuatro años, ¿se va a casar eso o no? Por ahora no. ¿Se conocen las familias? Sí. No. Sí, no, sí, más o menos. ¿Cómo quiere decir eso? Padres divorciados, mi papá los conoce a los parellos, pero mi mamá no todavía. ¿Tu mamá no todavía? No. ¿Y tu papá sí? Sí. ¿Pero vos te das más con tu papá que con tu mamá? Sí. Ah, ¿te das más con tu papá? Sí. ¿Con los dos? ¿Con los dos? Sí. ¿Pero con tu viejo, cómo te parecía más a tu viejo que a tu vieja? Sí, así es. ¿Preparada, lista? Dale. ¿Tira la rueda? A ver cómo le va la talla. Eso, mientras espera Nerón. Nerón no era ese que le daba la... Nerón es el que le dan las uvas. Claro. Sí, Nerón, que está rodeado de... Es un... ¿Pasa bien, Nerón? A ver, a ver, a ver. Bueno, un punto. Me va a tener que decir, Lucas, el novio de Natalia, ¿cuántos tiene que tirar Nerón? Cinco. 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 ¿Se puede dar un abrazo? Un beso. Y un beso. Ah, güey. Eso es amor, locutor. Cinco. Si tira cinco, se llevan la moto. Llamen a Nerón. ¡Eso! Nerón. Vamos con todo. Ahí vamos. Nerón. Acá, vení, bebé. Vení. A ver si lo hace. Vení, bebé. Dale, Nerón. Recién se chuponearon. Vení, Nerón. 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 Dale, Nerón. 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 Mirá, Nerón. Nerón. ¿Va bien? Nerón. Mirá. Nerón, Nerón. 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 Son más lindos. Estos son lindos en cerámica naranja. Ah, sí. ¿Tenés piso en cerámica naranja? Estos van como loco. Nerón. Dale, dale. Vení, Nerón. ¿A dónde va Nerón? Nerón. Nerón. Ven, Nerón. 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 ¿Cómo que fue? Nerón. El que no nos vio. ¿Cómo que sí? A ver, vení, Nerón. Vení para acá. Nerón, acá. Vení, acercate, Natalia. Así te ve Nerón. A ver, Nerón. A ver, Nerón. ¿Ves que Nerón si tira cinco en la moto, eh? Ahí está. ¡Vení, Natalia! Vamos, ahí la vio, ahí la vio. Ahí está, Natta. Nerón. Ahí está, Natta. Vamos, por acá. Dale, Nerón. Vamos, Nerón. ¿Qué es eso, Nerón? Sí, Nerón. Vamos, vamos. Ahí va. Nerón. Ahí va. Bien, Nerón. Vamos, Nerón, por acá. Dale, Nerón. Nerón. Nerón, cinco, cinco, cinco. Vamos, Nerón. Me encanta, ¿sabes qué? Vamos, Nerón, vamos. Sí, cinco. A ver, a ver. ¡Uh, seis! No te la puedo creer por uno, era moto. Ay, 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 ay. ¡Casi! ¡Mirá la repe! ¡Mirá, Nerón! ¡Mirá, Nerón! Y ahí estaba, ¿eh? ¡Qué lindo, Nerón! Muy lindo. Y tiene la colita, parece una colita de queso. ¿De qué? Como colita de... No parece de perro, colita. No, de... De ruedor. ¿De ruedor? Sí, tiene colita así. Sí, de ruedor. Como más de... O del mismo ser humano cuando todavía no es ser humano. ¿Sí? Sí. Ah, mirá. Claro. Bueno, el ser humano, el ser humano tiene la colita así al principio. Ah, no sabía. Sí, en la primera, primera, primera... Ah, claro, claro, claro. La primera de todas. La primera, claro. ¿Cuántos años? Veinte. Veinte años. ¿La familia? Mamá, papá, hermana y novio. La hermana, la mamá, el papá... Y mi novio. Y el novio. Y el novio y el papá podrían ser hijo y papá también, ¿no? Totalmente. Son parecidos. Son parecidos. Mismo cuadro de fútbol. No. Lamentablemente no. El papá de qué es? San Lorenzo. Papá de San Lorenzo. ¿Y vos? De River. De River. ¿Y vos? San Lorenzo. Hermana de San Lorenzo. Ah, ¿cómo el papá? Mamá de Independiente. Luna también. ¿Cómo? Luna también. Luna la perra es de San Lorenzo. San Lorenzo. Ok, ¿ustedes son de qué barrio? De la Tablada. De la Tablada. Preparada. Lista. Tira la rueda. A ver cómo le va. A ver qué sale, vamos. Eso. A ver, a ver. Pasa la adela, pasa moto, pasa Marti V. Espera a Luna, que es de San Lorenzo. Y a ver. Bueno, moto, moto, moto. ¿Qué crees? Dale, Luna, que te trajimos a la tele, ¿eh? ¿Cómo? Que la trajimos a la tele, la hacemos famosa. Por favor, la hacen famosa. Ahí va. ¿De novia, la hermana? Sí, de novia, con Andrés. Le mandamos un beso. ¿Y Andrés no vino? Está trabajando. Está trabajando. Escuchame, ¿y vos a qué te dedicas? Yo estoy estudiando para profesor de educación primaria. ¿Y vos? Yo, inicial. Lo mismo, pero inicial. ¿Y el novio? Ingeniería. Ingeniería. Ingeniería informática. Ok, y otra onda el novio. Sí. Otra onda. Son familias que se juntan, pero que es otra onda la falta. Igual se llevan re bien ellos dos. ¿Se llevan bien? Sí. Y sí, está bien el pibe. Van a jugar al padel los sábados todos. ¿Ah, juegan al padel? Sí, sí. Tenemos que integrarnos. Tenemos que integrarnos. Tenemos que integrarnos. Se tiene que hacer un padel con el padel. Muy bueno, dice tú. Está bien, tenemos que integrarnos. Dice, che, llamó mi viejo que quiere jugar al padel. Y vos con la pelotita dándole a la pared. Y vos dándole fuerza a la pared. ¿Y juegan juntos? Sí, juegan juntos. Ah, juegan juntos. ¿Y es bueno este jugando? Sí, es bueno. Es bueno, perfecto. Y va, cuando lo llamás va. Sí. Todos los sábados. Tiene que venir. Todos los sábados. Todos los sábados el ingeniero tiene que ir con el suelo. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuántos tiene que tirar Luna? ¿Cinco? Cinco. 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 Si tira cinco, es la moto cero kilómetros. Bueno. Preparada Luna. Ay, Lunita. ¿Lista Luna? Llame a Luna. ¡Luna! Eso, cinco. ¡Luna! ¡Luna! Luna, que no hay mancha negra Marrones son las manchas de Luna Mira que loco, como el ojo Después de ver si entundan, matamos siempre, es negra Luna, Luna, Luna Vení, lunita, vení, qué pasa Popa Vení, lunita Vení, vengan a buscar a Luna Vengan a buscar a Luna Dale, dale, ahí está, ahí viene la hermana Ahí va, ahí va No, pero esperá que el padre tiene algo, que venga el suegro Ahí está, vení, va Que venga con el compañero de Paddle Claro, claro, el equipo Vengan los dos al equipo a buscar Dale, Luna Ahí está, porque algo tiene Ah, el collar Vení, Luna Luna, Luna, Luna Ahí están los dos Vamos, Luna, vení, vamos Luna, Luna, Luna Dale, Luna Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, vamos, compañeros Vamos, vamos, que relazáis Dale, dale, dale Dale, Luna Dale, dale Dale, Luna Vamos, Luna Dale, Luna Luna, Luna, Luna Luna, ahí está, ahí va, ahí va Dale, Luna Ay, no, ay, no, no quiere No quiere, no quiere ¿Le podés dar un abrazo a tu...? No importa, Luna, te amo Un abrazo a tu suegro A ver Qué bien Ah, bien ¿Cómo? Con la moto perdí Con la moto perdí Bueno, qué van a hacer Mucho gusto Ingeniero El aplauso grande para Luna Ahí está Me parece que la llevan bien Sí, parece que sí Suegro y yo con mi suero también Ah, está bien Sí, sí, me llevo bien Está bien Escuchame A ver, eh Patán se llama el perro Vengan, por favor Le pusieron patán al perro Tiene corbata El tipo espléndido Camisa Remera, el más grande Muy bien Preparado Listo, Tiziano Vas a tirar la rueda Y a ver cómo va Tira la rueda Eso, Tiziano Con todo Eso, bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está, perfecto A ver, a ver Bueno, heladera Gran premio individual Bien Llamen a Patán A ver si se lleva la heladera Patán Patán, patán Dale, Patán 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 Súper inteligente Patán 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 Qué lindo parrón Sí, qué lindo parrón Sí, sí, lo hizo A ver Se lo hizo Sí, lo hizo ¡Sí! Excelente, bravo Bien ahí Bien ahí Bravo, es bravo Eso A ver Ahí estaba Muy bien, muy bien Se lleva a la heladera, venía Tenía que tirar nueve patas Era difícil la parada Pero patas Entró a arrastrar y el efecto dominó Hace que patan Les dé una heladera Eso Qué bárbaro de premio, por favor Smart TV, heladera Motos, lavarropas Che, es increíble Preparado, listo el tipo A ver cómo le va, tira la rueda Eso, eso Ahí está, a ver, a ver A ver A ver A ver 9, 9 por Smart TV Llamen a Shanti Ya ven a Shanti Ya ven, vamos Vení, vení, Shanti 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 Vení Shanti Vení Shanti Vení Shanti Por favor Vamos, vamos Shanti Shanti Vamos, vamos Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí va Eso, eso, eso Ahí va Ahí va Excelente, excelente Bravo Muy bien Muy bien, eh A ver Miremos Ahí está Bien, se metía Qué bien, Shanti Muy bien, eh Espectacular, Shanti Shanti Y a ver Ahí estaba Encaraba Shanti Y a ver Qué velocidad Era 9 Qué bien Qué bien Preparado Listo Tira la rueda A ver cómo le va A ver Eso Eso Ahí está A ver qué sale Vamos Sí, sí, sí Sí Ocho Ocho por Smart TV Bueno, cinco más Pero viene saliendo todo, eh Sí, sí Viene saliendo todo En esos viernes Especialísimos Excelente Llamen, por favor Gorda se llama Sí Gorda Gorda Son hermanos, novios Novios Hace cuánto? Dos años Llamen a Gorda Dale Llamen a Gorda Gordi, Gordi Gordi, Gordi Buen nombre Gorda Sí Gorda Gorda Dale Gordi Gordi Gorda Vamos, Dani Gorda Vení, Gordita Vení, Gordita Gordita Gordi, Gordi Dale Gordi Dale Gordi Dale Gordita Dale Gordi Ahí está Eso Gordi Vení, Gordita Vení, Gordita Ocho, ocho, ocho Ocho, Gordi Ocho, Gordi A ver Ocho, Gordi 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 Sí, Gordi Sí, Gordi Tira, tira Tira Y a ver Eran ocho más Y con todo, eh A ver qué pasaba Qué linda Gordi Esos perros son más Sí Mirá, mirá Gordi Mirá Gordi En este especial de viernes Iba Gordi con sus orejas Gordi miraba por encima Pasaba Gordi Pero claro Le daba con la patita Gordi Entonces Ay, se abrió el pasillo Y pasa Y pasa preparada ¿A qué te dedicas? Yo A Amar de casa Amar de casa Sola Sí, pero tengo familia No, tenés familia Pero digo, estás sola con Ahora con Candy estoy sola Con Candy sola Sí Porque no pudo venir mi nietito No pudo venir el nietito Se puso con fiebre ¿Está con fiebre? Ah, pero vos viniste igual Ah, sí Perfecto Muy bien Con Candy Un nieto solo tenés Sí Tenés un nieto ¿Y a qué te dedicabas antes? Era Administrativa en un colegio Administrativa en un colegio Preparada ¿Lista ella? Isabel Que se vino con Candy A ver cómo le va A ver Eso A ver, a ver, a ver A ver qué sale Tenía todo organizado Con el nieto Sí Pero claro Fiebre Y entonces te digo una cosa ¿Qué? Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos entonces? Bien ¿Cuántos? Me va a decir Me va a decir ¿Cuántos? ¿Va a tirar ella? Sí, o sea Vos tenés que decir ¿Cuántos va a tirar? Entonces la llamamos Y si tira lo que vos decís Es la moto Dale ¿Cuántos decís? Cuatro Cuatro Bueno Cuatro Candy Cuatro tenés que tirar Preparada ¿Lista? Llamemos a Candy A ver si lo hace Vamos Candy, acá 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 A ver, vamos Acá, acá Ah, claro Ahí está, ahí está Seguimos Cuatro, cuatro Son cuatro, eh Cuatro Ni más ni menos A ver Vamos Candy A ver Candy Ay, tres No Tres Tres tiró Tres tiró Ay Vos viste y te defiende Me chumbó a mí Uy, uy, uy Te defiende Como diciendo Candy por uno Mira a Candy A ver Candy Ahí estaba, eh Bien Candy Pensé que era La gran noche La noche de los mil premios Sí Che, motos Smart TV Heladeras De todo Lavarropas Sí, claro Todo con ese, eh Sí, está bien Todo con ese Porque salieron muchas Ah, claro Y ahí estaba Ay, qué lástima Una pena Preparada Ahora Tira la rueda A ver cómo le va a Mateo Tira la rueda Eso Mamá y Mateo Ahí están los dos Mateo que mira Y a ver cómo ayudan A Malú Smart TV ¿Qué preferís, Mateo? Que salga Moto Moto Bueno A ver si es la moto A ver si es la moto A ver si es la moto No, no, es moto Me parece A ver Por cómo viene Frenan A ver Apa Bueno, par o impar Par o impar Pero está bien, eh Está bien por el Smart TV Par o impar Par Par Mateo Llama a Malú 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 Ahí está Malú, Malú Malú Bien, bien, bien Bien, bien Par Par y ese Smart TV Par y ese Smart TV Par, 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 par Lo hizo, lo hizo, lo hizo Par A ver Ay, qué lástima Si eran 8 era par Pero 9 sin par Sí Y como 9 sin par Y ellos dijeron par Sí Qué lástima Mirá la repe Cómo no terminó par Ay, mira Si de par o impar Está cantado Dale Y ahí estaba, eh Le va a intentar Y va, arriba, arriba 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 No podía Tenía que ser Ay, qué lástima Preparado Listo ¿Cuánto tienes, Aya? Un año y un mes Un año Cachorra Estos son más bolón Que hace, ¿no? Sí, ¿no? Rompe todo ¿Comió algún sillón o algo? Eh, no, no, no No, ah, no Plantas, plantas Las plantas Cómo les gustan las plantas Y meten la cosa En la maceta No paran Tirá la rueda A ver cómo le va A ver Eso A ver, a ver, eh Bueno Bueno, bien Bueno Tres o más por Smart TV Llamen a Sasha Llamen a Sasha Dale, dale, Sasha Eso, Sasha Eso, Sasha Sí, Sasha Sí, 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 sí Sí, Sasha Sasha, Sasha Sí, excelente Mira, Sasha Che, qué noche Pablo, bravo No, pare, pare Sigue, sigue Mirá A ver Qué bien Mirá Mirá esas patas Bien, vine ahí Mirá cómo iba Sasha A ver Lo así, ¿eh? Qué bien Qué bien, Sasha Excelente Muy bien Excelente Bravo, Sasha Bravo, Sasha Preparada Ahora Ella ¿Cómo te llamás? José Espina Estudio y trabajo ¿Cuál es el vínculo entre ustedes? Mi novio, el de camisa Ah, buen novio de camisa Al esternón Ese es un tipo que está seguro de su torso Porque si no nadie se abre Uno si no se cierra No, no, pero se abre No, él quiere mostrar un poco Me gusta, me gusta mostrar ¿Te gusta mostrar? Si va a salir de la tele voy a mostrar Ah, está bien Pero dice que se la cierre Porque hay un Vos le dijiste, no hay un botón de más Sí, me gusta que se cierre la camisa Claro, pero bueno Tiene buen pecho Cuando tenés buen pecho Es como que está más Un poquito Un poquito Tenés cadenita El collar Fugas 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 Está bien Porque esta zona es buena, ¿viste? Como que todo se ve medio Claro Y genera una onda Ella es tu mamá Mi mamá la hay en el micrófono Y mi hermana la de blanco Escuchame ¿Y cómo se porta este? Demasiado bien Demasiado bien No, con vos mal Pero con la suegra bien Perfecto Es lo que hay que hacer Ah, él trajo acá Para mantener la relación Ah, vos hablabas de tu mamá No, yo hablaba Pensé que me preguntabas de Tony Ah, el perro El perro ¿Sí? Él, pero 10 puntos Él 10 puntos ¿Y el perro? Y el perro un desastre Es un desastre Porque, uy, mirá como está No para No, 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 no para Ah, se voló Es una excepción a la raza Es tremendo ¿Por qué? ¿Es una raza tranquila? Sí Mi mamá es veterinaria Ah, ¿y sos veterinaria? ¿Y esta raza es tranquila? Más o menos Casa de herrero Cuchillo de palo Sí ¿Qué raza es esta? Bulldog francés Ah, bulldog francés ¿Y se te complica vos? No, más o menos Más o menos Me comió los muebles Te comió los muebles Bueno Pero qué, la veterinaria Se banca todo preparada Lista Tira la rueda Eso La novia Entonces de él ¿Cómo es tu nombre? Federico Bien A ver Sí Sí No, heladera El gran premio individual Eso es ¿Cómo se llama el perro? Tony Tony Montana Tony Montana Ah, mirá Como el de Scarface Sí, por eso mismo Por ese Ah, bueno Y porque ese también era incontrolable Por el pachino Y también se comía los muebles ese Llamen a Tony Montana A ver Tony Llamen a Tony Montana Ahí va Tony, vení Dale, dale Tony Dale, Tony Ahí va Mirá, mirá lo que es Tony Ahora se queda tranquilo Te querés poder ir ¿Qué hace Bolonky? Y mirá ahora Tony, Tony Ahora está que no Ahí va Tony Ahí va Tony Montana Sí, Tony Sí, Tony Eso Dale, dale Tony Dale, Tony Eso Tony Mira, mira Como se dio cuenta Dijo Me mojé todo Sí, sí No me la esperaba Claro Claro, cuando cayó Dijo ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Mirá A ver Mirá Ahí va Son nueve Son nueve Son nueve Dale que lo hace ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¿Cómo así? ¡Ay, no! Habíamos festejado y no decía yo ¡Festejamos a morir! Ay, ay, ay Bueno, no importa Ay, qué feo Después del festejo, ¿no? Sí Como que te agarra un pasillo Está malo Está todo bien Sí, está bien Por uno Mirá vos Quedó uno Pasó, pasó igual Ya pasó Bueno, el aplauso grande Parecía Fijate Festejaron todos Sí Y a ver Una ligera había Hasta el locutor Sí Parecía que sí Y yo dije Me confundí Pero A ver La primera vez que la pego yo Y ahí estaba Mirá Ahí se dio cuenta del agua ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? Sacó la patita diciendo Acá me mojo todo Sí Y seguía, ¿eh? ¡Iba! Y a ver ¡Ay, ay, ay! A ver qué pasaba Bueno Ahí estaba Bueno Ahora ciega Susana Que tiene a Pepona A Pepona Susana que está de novia con Pablo Pablo, ¿son novios, marido y mujer? Marido y mujer ¿Hace cuánto? 15 años 15 años ¿De corridos? Sí Sí De corrido No, viste que hay veces que van pareja, van y vienen Puede ser, claro Este no durmió afuera nunca No, por supuesto que no No, por supuesto que no ¿Nunca peleas? Todas No, ninguna ¿No? ¿Ninguna? ¿No tanto? Nos amamos muchísimo Se ama mucho, eso se nota Pero no tanto Pero de golpe hay peleas Sí, por supuesto ¿Qué carácter tiene ella? Dejalo ahí La vi brava La verdad la vi brava Como que dije, debe ser de armas tomadas Mirá La tengo que aguantar que canta ¿Canta? Sí ¿En serio? Tenés pinta de cantante Che A ver, un poco puede ser, ¿no? ¿Quieres que te cante algo? Acapella es muy difícil Siempre queda mal Sí, es difícil Siempre queda mal Pero a ver, hagamos de cuenta que bueno Sabemos que es acapella Los que escuchamos Claro No tenemos que hacernos los polinos tampoco Porque viste que uno con los jurados estos que hay Se cree que sabe de todo, viste Porque lo escuchás a ellos y los copiás Pero no, hay que entender A ver cómo es, un poquito Bueno, te voy a hacer algo en versión cumbia Marinero de luces A verlo A ver Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Para vos, Mario Galván Para vos, Mario Galván Escuchame Y a ver otra Eh, no Uy, bueno, no te calenté No, está bien, hasta acá llegamos Está bien, es un single Claro Ok Yo te lo dije Está bien Vos me lo dijiste Bueno, ok Ahí no se pide más No se pide más Hasta acá llegamos Tirá la rueda A ver cómo le va Susana A ver, dale Se persigna Vamos, sí, vamos ¿De acá? Sí Eso Bien, bien, bien Susana Que cantó versión cumbia Ahí está Espera Pepona Oh, Pepona Este la debe tener en la cama Todo el día, Pepona Debe tener que aguantar el tipo A ver, Pepona ¿Sabés qué Pepona? Eso Bien, bien, bien Tres o más Ese es Marti Llamen por favor A Pepona A ver, Pepona A ver si Pepona Pepona Vení, Pepona Vení, vení, bebés Vení, bebés Ahí va Ahí va Ahí va No, te digo Es como que se moje Bebé, bebés Lo que le cuesta Son tres Sí Sí, eso Perfecto Muy bien Muy bien Bravo Bravo Bien ahí Qué bien Pepona Qué bien Susana Fenomenal Y ahí estaba, eh Eran tres Excelente Mirá, le cuesta Cómo le cuesta Sí, claro Porque claro Qué bárbaro Qué bárbaro Muy bien Y a ver cómo lo hacía Mirá, mirá Pepona Uy, lo que No, no, no Lo que laburó Pepona Va a dormir Sí, sí Mirá vos Mirá vos Eso Preparado Listo Tira la rueda Sí, claro A ver cómo le va A ver Eso, eso Así llegamos La mayor cantidad, eh Él es el papá Héctor Héctor Eh Natalia Natalia ¿El vínculo? Esposos Esposos Mandé papá Yo sabía Viste que me frené, ¿no? No, papá del perro Papá del perro Pero porque ella es más joven que vos, ¿o no? Sí Sí, ¿no? Sí Hay diferencias, pero tampoco para... Claro, yo igual miro mal, eh Pará Es culpa mía, eh No, no hay ningún problema ¿Eh? Ningún problema Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Ah, sí, ¿qué les dicen? Sí, desde que estábamos de novio, sí Desde que están de novio Como que vos parecís el papá Sí, antes se notaba más Porque tienen diferencia de edad ¿De cuánta la diferencia? 19 Claro Claro Y bueno, porque tiene una diferencia que podría ser Sí ¿Y hace cuánto que están juntos? Eh, casados, 5 años y un mes ¿Casados? ¿Y que se conocen? Nos conocimos en el 98, pero nos separamos 12 años ¿Y cómo se engancharon? ¿Otra vez? No No, en general Ah, nos conocimos en la calle ¿En la calle? En la calle, sí Ah, mirá ¿En serio? Sí Mirá lo que uno con la diferencia de edad que piensa que a veces no puede funcionar Y mirá cómo funciona ¿Y sí? Funciona, sí No hay ningún problema Funciona Es relativo, es de la cabeza Es de la cabeza Lo que pasa es que vos sos, vos sos así más A ver, ella es como que tiene que ser un poco más grande o vos sos un poco más joven, digamos ¿Para qué lado van más? No, me llamó la atención a algo, no sé que yo tenía 19 años, que era muy madura ¿Vos cuál? Excesivamente madura Yo tenía 40 Mirá, mirá, mirá ella Es verdad que ella está pensando en el perro, debía tener siempre ese carácter, ¿no? Como más pensando... Sí, canceriana ¿Canceriana? Canceriano Sí, sabes el carácter ¿19 años? Y claro Sí, nos reencontramos hace 5 años Porque vos tenías 38 cuando la conociste 39 39 Y después se reencontraron Sí, yo estaba en Colombia, sí Muy bien Me vine... Ok Vino para casarse nomás Me vine para casarme Para casarse Ok Escuchame, ¿y la familia tuya cuando él, que es un señor más grande, en ese momento debía ser más complicada? No words Evitemos hablar de eso Ah, no words No words O sea, no words, no palabras Nada Ah, fue un polonki Actualmente, sí Ah, actualmente también Sí, lamentablemente Pero no entremos en eso Oh, bueno, bueno, no Ah, ah Ok Son temas Y bueno, pero a veces no es por edad y también las familias sí tienen problemas Viste, el problema tenemos todo Eh, eh, el tema que te lo pregunte por tele, claro Es este Llámen a Nera Llámen a Nera A ver, por favor Dale, dale Llámen a Nera Llámen a Nera A ver Nera 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 A ver, Nera, qué linda que es, Nera Claro que sí Qué linda que es Oh, Nera, ¿dónde vas? Nera Nera Ah, este le gusta Nera Le gusta jugar Dale, Nera, vamos Vamos Nera Vení, mira Nera 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 La pelota Nera Nera, la pelota Vamos Nera 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 Nera, vení Son nueve Son nueve Nera, nueve, 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 nueve Nera 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 ¡Mailo, vení! ¡La cara de Milo! Vení, vení, vení. Vení, Milo. ¿Lo podía buscar? Sí, vení a buscar a Milo. ¡Dale, dale, Milo! ¡Llamen a Milo, llamen a Milo! ¡Vení, Milo! ¡Vení, Milo! ¡Vení, Milo! ¡Vení, Milo! ¡Vení la cola! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Qué lástima, le faltaron dos! ¡Mirá, Milo! ¡Corría feliz, Milo! ¡Mirá! ¡Qué lindo, Milo! ¡Qué lindo! Bien, 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 bien. Mirá lo que es Milo, ¿eh? ¡Hermoso! Pero el pelo que tienen los cuchuflos es increíble. Es como uno de esos... No sé cómo es, pero mirálo. Como un peluche. ¡Eso, como un peluche! ¡Qué lindo, Milo! ¡Preparada! ¡Lista! ¡Tira la rueda a ver cómo le va a esos sol! ¿Cómo se llama el perro? Perro viejo. ¿Perro viejo? Sí. ¿Perro viejo se llama? Perro... ¿Hace cuánto lo tenés? Es de él, hace dos años. ¿Dos años? ¿Lo encontraste? Sí, sí, aparecí en la calle y nos empezó a seguir a mí a mis amigos para todos lados. Y después se ve que se encaminó conmigo y me empezó a seguir al colegio, donde iba, me seguía y... ¿Y te lo quedaste? Y una navidad, por los cohetes lo entré y bueno, me dejaron quedármelo. ¿Y le pusiste perro viejo? Y el perro viejo le quedó porque apareció medio rengo, todo sucio y con mis amigos le pusimos así y no le pudimos cambiar el nombre, le quedó ese. ¿Ustedes son novios? Sí. ¿Cuántos tiene que tirar? ¿Puedo elegir? Sí. Siete. Siete. No puede tirar ni más ni menos, pero si tira siete. Eso es. Perro viejo se lleva en la moto. Llámela perro viejo. A ver. Perro viejo. Perro viejo, vamos, vení. Vení, perro viejo. Perro viejo, dale. Perro viejo. Vení, perro viejo. Perro viejo. Malagrea. Vamos. Tomá, perro viejo. Sí, lima. Vení, toma. Perro viejo. Perro viejo. Vamos, dale. Ahí va, ahí va. Perro viejo, dale. Eso, bien, bien, bien. Dale, vení, perro viejo, dale. Perro viejo, perro viejo lo que es. Perro viejo, perro viejo, siete. Perro viejo. Qué lindo es perro viejo, mirá. Perro viejo, le gritaba. Ahí estaba. Y va perro viejo. Bien, bien, bien. Perro viejo, perro viejo. Mirá lo que es perro viejo. Sí, claro. Qué buena historia, che. Muy buena. Obvio que para perro viejo en un momento estaba bravo, pero perro viejo ahora la pasa bien, ¿eh? Sí, sí, claro. Perro viejo. Ahora milagros. Preparada milagros. Milagros de novia con... Sí. Matías. ¿Hace cuánto? Tres años y medio. ¿Cuántos años tenés? Yo, veinte. Veinte, ¿vos la caraste? No, ella. ¿Esa, vos? ¿Y qué le dijiste? Me fui a buscar a la casa. ¿Por qué? Porque éramos novios en la primaria, se fue a ir al sur y volvió y hablamos por Facebook y vivía al lado de la casa de mi prima. Y le pregunté si estaba y fui a buscarlo. ¿Y qué le dijiste? Hola. Ah, o sea, reencaradora. Entraste. Pero hola de cómo andás, ¿no? De... Ah, ok. Tanto tiempo. Pero vos dijiste acá gané. Sí, de ahí, bueno, se dio. Ok, preparada. Muy bien, muy bien. Lista. El chavo está tranquilo, le van llegando todas las cosas. Preparada, ¿lista? Tira la rueda, a ver cómo le va. A ver, eso. Eso, dijo. Mira qué bueno. Y a ver. Sí, 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 sí. Bueno, moto, ¿sabés qué sale? ¿Sabés qué sale? Sí, salió de todo. Sí. Hoy viernes, dale, por favor. De todo. Decime cuántos. Siete. 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 Él dice todo que sí, le va yendo fenómeno. Sí, sí. A ver, llamen a Jack. A ver, vamos. ¿Sabés qué se va en moto el pibe? Sí, no, vamos, vamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te sale todo? Jack. Vamos. Jack. Andá de remoto al muchacho. A ver. Jack. Jack, 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 Jack. Jack. Vení, Jack. Vení, vamos. Jack, vení a buscar a Jack. Vamos. Vení a buscar a Jack. Ah, el flaco ni se mueve, ¿eh? Te digo, es cómodo. Él se queda tranquilo y ella va y corre. Vamos. Lo fue a buscar todo. Está relajado. Ahí va, mirá. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Olvidate, le dan la moto al flaco. A ver. No, este tipo la entendió. Jack, Jack. ¿Sabés que tira siete? Vamos, vamos, vamos. ¿Sabés quién va a manejar la moto, no? A ver. La moto la maneja el flaco. Sí, claro. Ay, qué lástima. Vení, vení, Jack. Qué lástima. Mirá la repe. Y sigue eso, ocupándose de todo. Sí. Mira. Como diciendo, bueno, me mando. Y ahí voy, claro. Y a ver. Ay, Jack, eran siete y se llevaba la moto. En la noche donde me parece que la más ganadora está ahí, ¿eh? Sí, eh, puede ser. Empatada con otra que hubo hace dos fines de semana que también fue tremenda. Sí. ¿Preparada? Ahora ella, ¿qué te digas? Estoy estudiando nutrición. Nutrición. ¿Preparada? ¿La familia es? Bien, sí, mamá. Mi hermano y mi novio. Y el novio. Mi novio. ¿Preparada? ¿Lista? Tira la rueda. A ver cómo le va el dana. Tira la rueda. Mientras espera Charo. A ver que se ha llevado. Eso va todo. Bien, ¿eh? A ver. A ver. Charo, Charo, lo que vas a tener que hacer. Charo es, bueno, por moto. Te va a decir tu familia. Se frota las manos el hermano. Y sí. Y sí. Porque me tenés que decir cuántos. A ver, al dana. Tres. ¿Tres? Ok. Bueno. El novio dice que sí. Que tres. Ok. Llamen a Charo. Llamen a Charo. A ver, vamos. La Charo, lo que es. Gorda. Vení, Llamen a Charo. Sí. Decime si no tiene una de esas campeonas llevadas. Lo hizo, lo hizo. ¡Uno! Muy bien, mi amor. Pero cómo muy bien. O sea, sí, muy bien, pero no fue premio, ¿eh? No. Claro, tiene esa. Ah, es verdad. Tenía que tirar. Ah, igual, le digo besitos. Ahí está bien. Ahí está. Mirá la refe. Mirá. A ver. Mirá, fíjate. Hermosa, ¿eh? Y ahí estaba. Mirá en tres. Mirá lo que es. Mirá lo que es Charo. Sí. Divina. Muy linda. Cola en alto, Charo. Sí. Y ahora, Charo pasaba y ella. ¿Amigas? Sí. ¿Hace cuánto? Seis años de la secundaria. ¿Nunca se pelearon fuerte? No, no, nunca. No, siempre muy amigas. Inseparables. Inseparables. ¿Se sentaban juntas? Sí, en la secundaria. En la secundaria. ¿Y ahora qué te dedicas? Y ahora yo estoy de comunicación. ¿Y vos? Yo estoy haciendo un curso de ceremonial, protocolo y etiqueta. ¿Cómo? Ceremonial, protocolo y etiqueta. Es un curso. ¿Y qué tenés que hacer ahí? Y es más o menos las cosas que tenés que hacer correctas en un evento, cómo comportarte, cómo hablar. Es que cuando te ponen los cubiertos, que te ponen tres cubiertos. Que te vengan a empezar a comer de afuera para adentro. Claro. Agarrar lo más chiquito para la entrada. Porque uno tiende a elegirse el tenedor. Y no es para cada plato, cada una de las cosas, se va cerrando al medio. Tampoco esto es todos los días, no comes en lo de Mirta Alegrán. Pero en general cuando te toca algún evento así, más o menos lo tenés que saber. No, acaban de saberlo. Pequeñas cosas rápidas, la servilleta a las piernas. Sí, hay que ponérsela así o así para no mancharse. Claro. También por educación. Sí. ¿Preparada, lista? Muy bien. Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Espera, Cira. Espera, Cira. Que miraba como diciendo... Claro, ¿qué importa todo eso que hablan los humanos, no? Ella come. Tranquila, Cira. A ver. Bueno, el lavarropas, este centrifuga que da miedo. ¿Cómo la saca la ropa, locutor? Casi seca. Llamen, por favor, a Cira. A ver, dale. Cira, vení. Cira, vení. Mirá lo que es Cira. Cira. Protocolo y ceremonial. Sí, claro. Es una señora, ¿eh? Sí. Vamos, vamos a pasear. ¿Sabés qué toma el ten, tenera de...? Cira, vení. Cira. Mirá lo que es Cira. Vamos, vamos, vení. Vamos a pasear. Vamos, Cira. Vamos a pasear. Ay, Cira, qué quieta, Cira. 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 A Cira. Cira. A ver, vengan a buscar a Cira. Las orejas. Vení, Cira. Sí, las orejas de Cira. Vení, Cira. Porque además las va moviendo según de dónde vienen los sonidos. Es de su round. Vamos. Cira. 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 Vení, vamos. Vamos a pasear. Uy, no, no quiere. Cira. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. ¿Quiere, Cira? Cira. A ver. Ay, no, 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 no. No quiere, Cira. No, no quiere. No quiere. No quiere. Porque además entendía todo, pero no quería, Cira. No, no quiso. Por favor, dale. Smart TV, ¿cuántos? Un montón. Heladera, ¿cuántas? Sí. Un montón. Sí. Motos, un montón. Y lavarropas. También. Todo. Todo. Bien, bien, bien. Preparada. ¿Lista? Tira la rueda. A ver cómo le va. Sandra, vamos. Eso, Sandra. A ver, a ver, a ver. Espera, Lola. Mirá lo que es Lola. Uh, Lola es Rottweiler. Con labrador. Con labrador. Ah, mira. O sea, perro fuerte con perro más ingenuote. Sí. Bueno, nueve por lavarropas. Nueve, a ver, de un perro, el que más te dicen para los chicos es el labrador. Y el que más te dicen para vigilancia es el Rottweiler. Sí. Y acá se juntaron y hicieron la, bueno, sí, se cruzaron. Claro. Y, a ver, llamen a Lola. A ver. Llámen a Lola. Mirá Lola. Mirá Lola. Claro, tiene la bondad del labrador. La fiel. A ver, Lola. A ver, Lola. Vamos. Ah, por uno, Lola. Por uno. Por uno, Lola. Muy bien. Muy bien. Lola le dice. Mirá. Bien ahí. Bien ahí. Mirá la repe. A ver. Iba Lola. Labrador y Rottweiler. Cómo me gusta la mezcla. Sí, buen perro. Te digo. Y ahí estaba. Mirá qué divinura. Mirá qué divinura. La cola le salió del labrador. Viste. Sí, es verdad. Iba, iba. Y la nueve. Tarde a la noche de viernes pasaba ella y ahora él. El tipo que se llama. Tony. ¿A qué te dedicas? Hago refrigeración y tatuaje. ¿Refrigeración? Sí. ¿Y tatuaje? Y tatuaje. Primero el tatuaje y después refrigerás. Sí. Oíme, refrigeración con aire acondicionado. Aire acondicionado, sí. Vos instalás. Hago instalación y reparación. ¿Ponés split? Sí. ¿Ponés la máquina afuera, el compresor afuera, el coso adentro? Sí. ¿El cañito? La ménsula todo. ¿Qué ménsula? La ménsula donde va colgado el motor. Ah, va colgado el motor. Sí, sí. Ah, pero el motor a veces va apoyado en el piso. Va en el piso, exactamente. A veces. ¿Y para que descargue? La manguerita cristal, todo como corresponde. Y la manguerita cristal va a la... A la rejilla. ¿Y si no hay rejilla? Que gotee, que gotee en cualquier lado. Que gotee en cualquier lado. Y ahí se enojan en los edificios. Los edificios, exactamente. Porque no están hechos los conductos de muchos edificios viejos para que baje. Exactamente. Y se pelea todo el consorcio. Por el agua. Porque me gotea en mi patio. Claro. Pero ese es un lugar común, dice la de abajo. Dice, no, no es común. O sea, no, el edificio dice es común. Y la de abajo dice es mi patio. Me están goteando todo. Si no hay conducto, ¿qué querés? Que me cae frío. Porque se empieza a crecer la discusión en el consorcio. Y qué se hace. Dice, hay que pagar todo ese conductor. No, yo no pago. Empiezan los líos. Y empiezan los líos. Exactamente. ¿Cuánto cuesta poner un aire? Y más o menos 2.500, 2.700 pesos. Pero ponerlo, digo. Sí, sí, instalación con la material y mano de obra. Hasta el perro no lo puede creer, vos viste, ¿no? Porque, no, pero 2.500, 2.700, ponerlo. Depende, claro, depende. Y comprarlo. También, muy caro. ¿Cuánto? ¿10.000? 10, 15, depende de la frigoría que compres. Es caro, ¿eh? Y encima, lo único bueno es que no gasta. Depende de la clase, claro. O sea, gasta. Ahí gasta, sí. Bueno, pero pensá que por lo menos está barata la luz 4.000. Ah, no, tampoco. Estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Bueno, está bien. Estamos en Argentina, no te olvides. No, hay que, de verdad, hay que ponerlo 24. Eso es lo que está bien. Para que no, para que no gaste de más ni nada. Sí. Y bueno. Ah, qué bajón. Cerramos el programa después de los... Listo, ya está. Preparado, ¿listo? Tirá la rueda. A ver. A ver, vamos. A ver qué pasa. A ver. Smart TV, heladera, moto, par y par. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, Smart TV 8, 8. ¿Sabés lo bueno del Smart TV? Que no vas a tener problemas si lo querés poner en la pared. Es verdad. Lo vas a colocar vos. Al toque. Llamen, por favor, a Cora. Cora, Cora. Llamen a Cora. A ver, Cora. Cora, vení, Cora, vení, Cora, vení, Cora. Por favor, te juro que costaba 350 pesos colocar un aire. Cora, vení acá. Vení, que yo tengo colocado. Y me acuerdo que me quejé de ese precio. Toma, Cora, toma. Sí. Ah, mira. Fue hace un par de años, pero... Sí, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, sí. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Cora! Muy bien, eh. ¡Vamos, Cora! ¡Bravo! ¡Vamos, Cora! ¡Bien, querido! ¡Bien vos, papá! ¡Bien vos! ¡El aplauso grande! Gracias, eh. Para él, para Cora, mirá. Mirá, mirá la repe. A ver. ¡Qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué bien lo hizo Cora, eh! Muy bien. Se calentó con el precio, ¿sabés? ¡Ah, puede ser! Y dijo, tiro todo. ¡Mira Cora! A ver. Y a ver cómo lo hacía, eh. ¡Qué maravilla, Cora, eh! ¡Sí! Con todo le digo, eh. Abriendo por el medio. Bueno. ¡Bien ahí! ¡Preparado! Listo el tipo que tiene la Virgen. ¿Sos creyente? Sí. El sagrado corazón. ¿Eh? El sagrado corazón. El sagrado corazón. ¿Los vínculos? Mi hija y mi yerno. Todavía no. Hasta que no se casen, no. Ah, sos creyente, creyente. Ok, perfecto. ¡Preparado! ¡Listo el tipo! ¡Tira la rueda! A ver cómo le va. A ver, vamos. Hasta que no se casen, no, dijo. A ver, a ver, a ver. Espera, Zaira. Zaira. ¿Viste el nombre que le iba a poner a la hija? No sé si al final se lo pone, Zaira. ¡Nueve! ¡Nueve! No sabía. Malaika le va a poner a la hija. ¡Malaika! ¡Malaika! ¡Ah, mira vos! Nombre loco, eh. Malaika. Malaika, que quiere decir ángel, me parece. Es de... No sé si en... Bueno, no importa, tampoco, no sé bien. ¡Llame, por favor, a Zaira! Bueno, vamos. ¡Llame, Zaira! Zaira, ahí va Zaira. Tiene que tirar nueve. ¡Nueve por Smart TV! Ahí lo hará, te digo, en la noche de mayor cantidad de premios. ¡Por lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Mirá, mirá, 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 mirá Zaira! ¡Zaira! ¡Más Zaira, tranquila! ¡Zaira! ¡Zaira! ¡Vamos! ¡Nueve, nueve lo hizo! ¡Nueve lo hizo! ¡Nueve lo hizo! ¡Ay! ¡Qué lástima! Pasó muy por el costado. ¡Mirá la tranquilidad de Zaira! ¡Mirá! ¡Y ahí está, va! ¡Ay, Zairita! ¡Ay, Zairita! ¡Y ahora! ¡Qué divino! Decime si no es un perro para subir al sillón. ¡Sí! Y abrazar y quedarse. Tomarse una buena chocolatada a su coa con grumos. ¡Claro! Porque esa hace grumos. ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Iba Zaira! ¡Era nueve! Sabés que ahora, además de mi maratón mascotas, también podés protegerlas. Banco Patagonia lanzó la venta del nuevo seguro integral para mascotas de RSA, que cubren urgencias, veterinaria, guardería y responsabilidad civil privada. Eso es lo que voy a tener yo. Está bien este seguro. Y claro, si sos cliente del banco, ahora ahorras 50% en las primeras seis cuotas. Contratalo al 0810-345-0261 o en cualquier sucursal del banco. Más información en www.bancopatagonia.com.ar ¿Cómo le pusieron el perro? Alvin. Alvin se llama el perro. ¿De novia? Sí. ¿Con quién? Con Juanpa. ¿No vino Juanpa? No vino. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esperá, paso un aviso y ahí va. Y ahí va. Tu perro es un integrante muy querido de la familia, por eso te recomiendo alimentarlo con lo mejor. Dog Selection, el chef número uno en alimentos para perros con ingredientes naturales de la más alta calidad. Y una mayor concentración de proteínas sabrosas y nutritivas para cachorros y adultos. Premium, creadores y etiqueta negra con 26% de proteínas. Dog Selection, un alimento superior 100% equilibrado para que tu perro esté sano, activo con el pelo brillante, sus dientes y huesos fuertes. Un perro feliz. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Alvin aguanta, nos vamos a un corte rápido y ya volvemos a ver cómo le va. Alvin, dale, 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 métele, métele. Ahí estamos de vuelta en este día viernes. Ahí espera Alvin, ya volvemos. Es noche de premios, eh. Ganaron todos prácticamente. Mil Smart TV, motos, lavarropa, heladera. Pero qué pasó, y la energía de esta de golpe se gana, eh. Ahí volvemos. Vamos. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos. En, eh, llegó el momento, espera Alvin, eh. Muy bien. Llegó el momento del supermercado día y la escuela de expertas en ahorro. Lección número uno, lleva siempre tu tarjeta Club Día. Encontra ofertas increíbles y los mejores descuentos. Mirá. Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro. Del jueves 31 al miércoles 6 aprovecha un 50% de descuento en jabón líquido para la ropa día por 3 litros y en lavandina concentrada día por 2 litros. Supermercado Día. Si pagas más, es porque querés. Bueno, preparada. Lista ella que está de novia con Juanpa. Tirá la rueda. A ver cómo va. Eso. Dale. Sí. Perfecto. Tiene un buen tatuaje, me parece ella. ¿Ah, sí? Sí, como una clave solo, un corazón, una onda así, eh. Dos claves. Dos claves. A ver. Lo banco mucho, paro y paro. Bien, bien, bien. Par o impar. ¿Cómo era el que agarraba la calavera? ¿Qué decía? ¿Cero no ser? Claro. Bien. ¿Par o impar? No, no decía cero no ser, decía to be or not, ah, es en inglés. Claro, claro. To be or not to be. Impar. ¿Cómo? Impar. 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 Llamen a Alvin. Llamen a Alvin. 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 Vamos, se va a vos. Alvin. Alvin. Tomá. Ay, no te puedo creer. Dale. Mirá a Alvin, eh, lo que es. A ver. Es impresionante. Alvin. Alvin. Alvin, Alvin. A ver eso. Ahí va, Alvin. Ahí está. Alvin. Olvidate. Ahí está. Tiene que quedar impar. Bien. Tiene que quedar impar. Vamos que lo hace, vamos. Alvin, por favor, no que van a festejar las ardillas. Dale. Impar. Impar. A ver. Dale. Impar. Impar, impar, impar. Sí. ¡Bravo! Mirá. Mirá la rep. Qué lindo. Ahí está Alvin. Y a ver. Bien, eh, se animaba, se metía. Alvin. No, están las ardillas hueleando acá. Felices. Y claro. Mete impar. Qué alegría. Bien, bien, bien. Se sacudía. Sí. Se sacudía. Mira cómo iba. A ver cómo lo hacía. En el par, eh. Eso. Bien ahí. Muy bien, Alvin. Acá está Mauro. ¿Novios? Sí, novios. ¿Hace cuánto? Cinco meses. Cinco meses. Sí, poquito más. Muy bien. ¿Dónde se conocieron? La enamoré en el trabajo. La enamoré en el trabajo. Viene ahí. Viene ahí. ¿Y por qué la enamoraste ahí? No sé, debo tener buena parla, debe ser. Ah, bueno. ¿Y cuánto, qué laburo? Soy fiambrero. ¿Sos fiambrero? ¿Y ella? Radióloga. Radióloga. ¿Y qué? Pero trabaja en el... No, vino a comprar fiambre como siempre, cada vez que iba. Ah, ella es clienta, no trabaja. Claro, claro. No, pues me asusté, digo, él es fiambrero, ella radióloga, ¿qué es ese lugar? No, no, pero igual le hacemos... Ahora es una nueva forma de hacer... Se le hacen radiologías a los fiambres, ¿no sabías? ¿A qué fiambre? A los fiambres. No, te mientes. Ah, me vuelve loco, claro, con razón la enganchó. Te hace pelo y barba el flaco hablando. Oíme, y ahí te la encaraste y vino a comprar fiambre. Sí, 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 la conozco igual hace un par de años ya, me costó, me costó. Me costó, me costó. ¿Le costó, no? La tuvo que remar. Sí, sí. La de fiambrín que regaló, ¿no? No, sí, jamón y queso. Jamón y queso, perfecto. Está bien, ¿el salame más rico lejos es el fiambrín? No, eso es queso con salame. Fiambrín es un queso. ¿Es un queso? Sí, con salame. Ah, ¿no es fiambre? Es un lácteo. ¿Y el Leverbush? No, no es un fiambre. Es otra cosa, pero venden ahí. Sí, sí, Lever en tripa, sí. A ver, ¿qué hay de fiambres? Uf, tenés 10 jamón crudo, 8 jamón cocido, 6 salames. ¿Calidades son? Por eso, claro, claro, claro. Calidades, 6 salames, ¿qué más hay de paleta sandwichera? Sí, sí. Pasa por jamón, ¿no? Sí, no, no, paleta sandwichera es por paleta. Sí, pero cuando es buena... Pasa que tenemos varios... Mi vieja me decía jamón y queso cuando me mandaba el sándwich y en realidad era paleta sandwichera. Y bueno, sí, pasa por, claro, en los negocios, esas cosas pasan. Sí, la meten ahí, una ni se da cuenta. Y yo, ¿qué es jamón y queso? Me estoy comiendo. Y en realidad es paleta. Varias veces te vendieron gato por león, entonces. No, no sé si... No, mi mamá era la que me... Seguramente ella sabía. Mi mamá me decía, te mando de jamón y queso. Y una vez un pibito me dice, ¿de qué? De jamón y queso. Y dice, ¿me das un pedacito? Sí. Y el chabón comió así y me dijo, pero esto es paleta sandwichera. Claro. Cuando quieras puedes venir a comprar paletas sandwichera, no hay problema. Castrobarro 100. Castrobarro 100, ¿cómo se llama? Castrobarro 100, Estancia San Francisco. Ah, bueno, bueno, bien. Hacé la propaganda, ¿eh? Hacé la propaganda. Claro, claro. Te digo, no se enganchás a todos, ¿eh? Ahí, llamé a todos. Si querés me saco la remera, tengo acá la propaganda. A ver, sácaté. No, mentira. Uy, nos vuelve loco. Espera, nos vamos un corte rápido, ya volvemos. Vamos. ¿Sabés que te vuelve loco esto? Sí. Ahí estamos de vuelta. Espera, espera. ¿Cómo se llama el perro? Campari. ¿Cómo? Campari. No, mentira. Sí, sí. Me estás jodiendo desde el bloque anterior. No, no, esta vez, ¿verdad? Ah, es Campari, ¿serio? No, mentí. No, sí, se llama Campari. Se llama Campari. Se llama Campari. ¿Es Campari o no es Campari? No, es el fiambrero que te enloquece. ¿Es Campari o no? Sí, es Campari. Mirá que le voy a decir Campari. Campari, Campari. No vas a ir después a la firmedida y decir el Dolobu de Guido le dijo Campari y se llama otra amarela. No vas a comprar jamón y queso y te llevas un Campari de regalo. También, para tomar una firma. ¿Pero el perro cómo se llama? También Campari. Campari, bueno, está bien. Ahora va a jugar Campari. Lo tiene en el collar, ¿querés fijarte? Anda a fijarte. ¿Tiene en el collar Campari? Sí, tiene apellido y todo. ¿Campari qué es? Fíjate. A ver. Campari, parate. Acá tiene la medallita. Ahí está, llamalo Guido, no te hace nada. Campari Coria. Coria. Campari Coria, así se llama el apellido de ella. Ah, de ella. Ah, mirá. Muy bien, esta vez me decía la verdad. Preparado. Listo el tipo. A ver si puede. A ver cómo lo ayuda a Campari. Tirá la rueda. Eso. Ahí va. Vamos a ver, ¿eh? Ahí está, Mauro, el fiambrero, que se ganó a la radióloga. Sí. Que era clienta en Estancia de San Francisco. Castobarro, 100, dice. Sí. A ver, 8. 8. Bueno. Smart TV. Bueno. Ella es más tranquila, ¿no? Otra onda. Sí, a veces. Y este está todo el día hueveando, ¿no? Sí. ¿Por el trabajo, decís? No, en general, digo, sos como de chistoso y eso. Sí, sí. Más o menos. Te divertís, más o menos, dice. Preparados, ¿listos? Ah, tenés buen silbido. ¡Llamen a Campari! ¡Llamen a Campari! ¡Eso! Ahí va, ahí va Campari. 8. 8. Tiene que hacer Campari. Campari 8. ¿Sabés qué lo hizo? ¿Sabés qué lo hizo? ¡Ocho lo hizo! ¡Sí! Mirá cómo hacemos ahora. La alegría. No, que viene el fiambrero. Que viene el fiambrero. Excelente. Fiambrero groso. Sí, escúchame. Esperá. Te voy a mandar un saludo con todos. Sí, esperá. Gracias. Gracias, Musimundo, que con su madre de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo parte de tu mundo. Para todos los perros que jugaron Dog Selection. ¿Están chapando? ¿Yo estoy hablando? No, para nada. Para todos los perros que jugaron, les regala alimento 100% equilibrado para que estén sanos, fuertes y felices. Gracias, Dog Selection. Dog Selection. Para participar con tu perro. ¿Dónde? Al 4-4. No, no, es ahí, mirá. Ah, ¿dónde? Ahí. Ah, el 13TV.com. Eso. Gracias, Dog Selection, por el alimento que se les regala a todos los perros. Sí. ¿Sí? Gracias, compiterías, este. Peche. Peche. Por el catering. Peche. Sí, tenés razón, pero está en San Francisco, lo dijiste bien, guacho. Claro, eh. Así que, ¿podemos arreglar una propaganda? Por favor, gracias, Musimundo, que con su más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Por supuesto, como siempre, gracias, confitería, Peche. ¿Y saludos para quién? Para todos mis compañeros. ¿Cómo se llaman? Nahuel, Taimí, Facundo, mi jefe, Hugo, Paula y Axel. Axel. ¿Vos para tu favor? Yo también quiero mandar un saludito a todo Santiago del Estero, porque yo soy de Santiago. ¿De Santiago? Muy bien. Y, bueno, a mi familia acá. Y algo lindo así, pero para, en general, no para los de uno, sino como para que sea para, para que les llegue a cualquiera. Y nada, bueno, nada, deseamos un buen año a todos y... Y que se anoten, porque, bueno, nosotros nos anotamos, sí, está bueno, no pensábamos que no iban a esa nota. Nos llamaron a la semana y, bueno, nada, estamos acá con vos. Muchas gracias a ustedes, eh, por anotarse, eso es el reloj, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. ¡Sin confianza!